Se repite el saque Invasión Se repite, hubo invasión, sí Ingresó Tardelli Que no ingresó Tardelli, ingresó Rapidelli ahí Señoras y señores, el fútbol Dice Cantar Aquí en el Sun Life para Colombia Brasil Y el rincón Gol, 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 caracol Gol, 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 caracol Pelota que tiene Maicon Jugando a la amistad de la cancha Tocó otra vez para Maicon Estén todos los hombres para la marca Uno de ellos, James Rodríguez Abriendo para el seco izquierdo Intentaba Jackson también La brota la va quedando atrás Para Maicon Mete la pierna primero para la marca Jackson La brota la va quedando otra vez para Maicon Se levanta primeramente la cabeza de atrás Teo, abriendo para el seco izquierdo Va picando para atrás Jackson Alcanza a llegar Alcanza a llegar por la brota de atrás Vivanda permite Que no se desborde sobre la lateral De la parte alta Y se repone a favor del conjunto De Brasil, señoras y señoras Primera reposición del compromiso Que va a ser Maicon El número dos Para el equipo de Brasil Va a reponer Cerquita tiene Ramírez Pasa levantadito Está esperando Oscar Se levanta Oscar Mete la pelota de cabeza Sobre la vista de la cancha Gana James Rodríguez Toca la mitad De terreno dejando Para el de ahora Ramírez Aldo Leao toca El barón atrás de nuevo Le va dejando para Carlos Valdés abriendo para el sector derecho Tuca para el sector de la tibura principal Y atrás Capitán de la única Capitán de campo Toca corto de pierna Surdelecando para Juan Guillermo Toca atrás para Aldo Leao Ramírez Un poco más atrás para Carlos Valdés con la brota Devuelve para el arquero David Ospina Le espera David Está esperando también el capitán de campo Va Neymar para intentar Que David se deshaga de la pelota Rapidito Intenta levantarse Levanta James Cerro atrás Maycomb Gana la pelota Maycomb Toca la mitad de la cancha Otra vez tiene atrás Luis Gustavo Que la tiene Pierro azul Para tocar en corto Abriendo atrás para Oscar Tecán De verdad Tartel y dos hombres Para la barca Mete la pierna De verdad Carlos Sánchez Queda de rebote Atrás para Zúñiga Lo pide el equipo de Colombia Vamos Colombia Cogiendo Camero Rodríguez Abril Jackson Se abre para el sector izquierdo Anticipa Luis Gustavo Queda el barón De la etapa Mateo Mete la pierna a dos hombres Gana la pelota Luis Gustavo Venía tocando también David Luis Y el barón le queda Otra vez para David Luis Viene el número 4 Del equipo de Brasil Abriendo para el sector Y cuarto a Felipe Luis Con la pelota Le va pegando el barón A Juan Guillermo Tiene que devolver ese cuadrado Va a tocar la pelota cuadrado James está en medio Dos hombres Para tocar la pelota Lo tumbaron Hay falta Primera falta de Felipe Luis Y viene el árbitro Garda Cantar Y le dice No más de esos Suavecito Severo Suave por favor Suavecito Suavecito Ahí está la infracción Clarísima sobre Cuadrado Y lo persiguió A medida que Cuadrado Quería devolverse Para buscar un espacio Más adelante El lateral Ahora del Chelsea Vino y Machaco Va a cobrar James Rodríguez Que está jugando A espalda de los Dos puntas de Colombia Va a levantar la pelota James Rodríguez Está esperando Teo Se va a salir del fuera De lugar Están en línea Y el que está cerrando ahí David Luis Para que por favor Vayan cerrando y achicando Va a levantar la pelota James Rodríguez Levanta el barón Va a ser rodito Se va a matar David Luis Viene el rechazo de cabeza Y primero de atrás Intentaba levantarse Para indestaca No la pelota Jackson La pelota la va quedando Para Neymar Lo para Neymar Lo cubra Neymar Peter falta el juez Está la infracción A favor del equipo de Brasil La pone rapidito Neymar Va a cambiar de frente Pero buscando a Tardelli Regresa un poco de atrás Cabido Zúñiga Baja con pierra derecha No El ánimo dice Que tiene que cobrar de nuevo Porque el balón Tiene que estar quieto Exacto Estaba en movimiento Estaba en movimiento todavía Tener la pelota Es la clave del partido Exacto Y los que la pierden Tratan de cortar rápido No dejar Armar a dos equipos Que son veloces Para salir Viene Neymar Tocando corta Neymar Tocando la vuelta Sobre la mitad Para la cancha Para Ramírez Viene Ramírez A tocar el balón Riendo Para el sector izquierdo Recando para Luis Felipe Luis Con la barata Toca de pierna Sur de la cancha Al barata Para Oscar Vienen tres hombres Para la marca Lo va cerrando Cuadrado Mete la pierna derecha Gana Oscar volvió a tocar Para Ramírez Está esperando William Sobre la mitad Para el sector derecho Está esperando Michael La recibe William Un hombre para la marca Quita Alberto Pablito Arbera Tocó el balón Para el sector izquierdo Pasa Belargo La barata Recupera Maicon Tocó otra vez William Abre por el sector derecho Para Maicon Atento está Christian Zapata Para el cierre Atento está Christian Zapata Mete la pierna Primero para la marca Jackson El balón le pega Al jugador del equipo de Colombia Y se va al primer tiro De esquina A favor del equipo de Brasil Tiene que ser preciso En la salida Exacto Hay que tener precauciones Cuando uno recupera La posición de la pelota En su propio campo Porque si se pierde Los dos equipos tienen Talento y velocidad en ofensiva Veíamos a José Néstor Pekerman El técnico de la selección Neymar Sobre el segundo paro Está esperando Tardelli Ojo con Luis Gustavo Que puede picar el primero El número 17 Que se abre sobre el segundo sector Ahí está Luis Gustavo Sobre la 16 con 50 Está atento para la marca Del día atrás Saliendo primero para marcar Jackson Martínez Mete el parietal derecho Va a luchar por ella Maicon Recupera la brota Otra vez Oscar Va a levantar de borde Esterno Levanta la brota Viene el área Cerro atrás Felipe Luis Pasa Belargo La pelota Le va quedando el barón Atrás Cera David Luis Que me diga por ella Gana Neymar Viene por ella Dos hombres para la barca Dos hombres para la barca Viene tres piernas Atrás Cuadrado El barón se va Sobre la última raya Y repone otra vez El equipo de Brasil Y dice el árbitro Estilo Vestina Para los brasileños De nuevo Muy comprometido Está cuadrado Como volante Por derecha Para venir a ayudar Defensivamente a su bien Que no le hagan El 2-1 permanente Va a levantar de nuevo Oscar Se prepara Oscar Tardelli de nuevo Lo va marcando Carlos Valdés Viene Carlos Sánchez Venía también David Luis Y creo que es a los dos Que les va a decir Señores No más De esos toquecitos Ahí en el área Para levantar La barota Oscar Se prepara La barota Para el equipo de Brasil Le levanta La barota Oscar Viene el primer palo Un hombre pasa Verargo Viene el cabezazo Sale Atrás tranquilo Había falta Había infracción De David Luis Infracción que se cobra A favor del conjunto De Colombia En plena 5-50 Quisieron repetir La misma Exactamente Pero ahí estuvo atento El equipo colombiano Para anticipar Esa pelota En el primer palo Luis Sánchez No se deja ganar La posición Y David Luis En su intención Por sacárselo Que convierte la falta Otra vez el balón De atrás Para Cristian Zapata Tocó el balón La está pecando Para No se repite el saque Tiene que repetirse el saque Porque no salió No salió del área De la 16-50 Ahora si Cristian la tiene Tocó el balón Otra vez para El arquero del equipo de Colombia Para levantar la barota Peñado Trasardelli Ato su yombo de marca El arquero del conjunto nacional Alcanza a tocarla Sobrelateral Y quedó golpeado David Luis Sí señor Quedó golpeado Sí pero hay que tener cuidado Porque los dos equipos Tratan de presionar arriba Cuadrado le ganó la posición De la pelota Felipe Luis Ahora estuvo presionando Tardelli Hay que tener mucho cuidado Cuando la pelota circula por atrás Ahí es donde se refleja La falta de ritmo De David Ospina Que todavía no juega Sí Y era la duda Que tenía el cuerpo técnico Del equipo colombiano Y porque los jugadores Están en una etapa Que están arrancando Vienen de la pretemporada Y están empezando Sus competencias En sus respectivas ligas Es clara la intención De Brasil De presionar en punta En estos primeros minutos Del partido Y Colombia Presiona arriba Cuando pierde la posición En ataque Y después se repliega Pasa la línea de la pelota Y arma un equipo compacto Que no hay espacios O no deja espacio Entre sus líneas Visión en el banco Del equipo colombiano Que está pasando En este momento En este momento El técnico Peterman Está hablando Con Juan Guillermo Cuadrado Para que tapone la salida Por el costado izquierdo Del equipo brasileño Se detiene el juego Aprovechamos entonces Y el banco de Brasil También aprovecha Para repasar algo Sí señor De cuenta que Dunga Está sediento El hombre no fuma No come chicle Como otros técnicos Pero sí Toma bastante agua Ha llamado Al jugador Saquero central David Luis Pará Le hay unas instrucciones Mientras que El capitán Del conjunto brasileño Neymar Tuvo que cambiar Su banda de capitán No le sirvió Y tuvieron que colocarle Ahí improvisadamente Un disparador Ya entró El doctor Entrena El fisioterapeuta Del seleccionado Frontiano de fútbol Le reforzaron Para que con una venda Algo A David Espina Porque quedó Con el tobillo Doblado Lo que pasa Le pusieron Ese anestésico Local Frío Para Porque lo golpeó Tardelli En el tobillo Sí señor Se reanuda el juego El Javi Fernández En el relato Con el gol caracol Aquí estamos Con el gol caracol La brota libanera Recoberando desde Arbitada la cancha William Viene William Para levantar De pierna derecha Sua abriendo Atrás Baikon Se va cruzando La tapa Va tocar La brota cortito Brasile Quiero cerca Tiene la bataza Ramírez Comete falta Carlos Sánchez Sin fracción Se va a cobrar A favor de Brasil Se corre Quiere jugar rápido El equipo de Brasil Toca de bordo externo Para Neymar La brota la tenía Oscar No hay falta Vise al juez central Oscar con la brota Toca corto Dejando atrás Para Ramírez Va abriendo Baikon Por el sector De la parte alta Tribuna de Oriente La brota queda atrás Tranquilamente para Miranda Entrega para Sorquero Jefferson Va a levantar La brota Jefferson Pierna zurda Para el arqueo De Brasil Palón para la versión Se levanta William Alcanza a ganar Pablo Armero Bien viñía La vaca Cristian Zapata Tocó otra vez En la brota De nuevo para Pablo Armero Lo que uno viñía La brota en la mitad De la cancha Va a tocar sobre ese costado Se la va corriendo James Rodríguez También se corre al doleado Ramírez Para levantar El balón viene buscando A Teo Intentaba también Para el sector izquierdo Pablo Armero Recupera la brota Maicon Toca Revitado a la cancha Vecando para Ramírez De nuevo La tiene Ramírez Para el equipo de Brasil Oscar Oscar hace un taco Rebota la brota De atrás Al jugador Cristian Zapata Mete la pierna derecha Y la brota Se desborda sobre lateral Y se repone Y a favor del equipo de Brasil Javier Hernández Moneda Aquí en el gol Caracol El monopolio de la pelota Es ahora brasileño Colombia Porque no salir rápido Luz imprecisa Si hay presión De los dos equipos Miranda Atrás para David Luis Felipe Luis Con la pelota Saliendo para el sector izquierdo El equipo de Brasil Locaron para Neymar Y mete a la mitad De la cancha Diagonal Tres hombres que la marca Le meten infracción Todos tres entraron Y lo tuvieron con Neymar Tanto Aldo Leao Como el jugador Carlos Valdés Si, si, si Y está la intención De Colombia De no dejar armar A los jugadores Que se mueven En esa línea De tres cuartos Brasil para dos volantes En el centro del campo Tres jugadores más adelantados Y un solo hombre en punta Que es Tardelli Los dos entraron ahí Para tumbar a Neymar Y le llaman la atención A Aldo, ¿no? Si, señor A Aldo Y le dice a Valdés El técnico Peckerman Que siga rompiendo Esa línea desde atrás Que no deje de recibir A Neymar Balón desde la mitad Hoy se le pasó A la pelota de Luis Gustavo Se va James Rodríguez Para el sector izquierdo Pica James Para el sector izquierdo Dos hombres Para la marca James ¿Quién acompaña? Tiene que acompañar Yarson Acompaña a Jackson Acompañan Acércate un poco La pelota lo tiene cortico Tocó el baronata Para Carlos Sánchez Abriendo esta cuadrada Que la pide La pelota lo tiene Aldo León A Ramírez toca El baronata Saldoleado Dejando a Bragiz En Zapata Abriendo está El jugador Camilo Zúñiga Muy alta La pelota de Camilo Se ancha Al barón sobre el lateral Y se repone A favor de Brasil Tocáño Se reorganiza muy bien Defensivamente Brasil Muy distinto este Brasil Compacto El de Dunga Frente al de Escolar Tardelli De nuevo Filipe Luis Por el sector izquierdo Filipe Luis La está pidiendo Oscar Que está prácticamente Como centro delantero Está prácticamente En la media luna Se le corre por el sector izquierdo Tiene una indecisión Colombia en su sector izquierdo Porque no se sabe Quién cubre la banda A veces está James A veces está Jackson En esta ninguno de los dos Por eso le dejaron El espacio a Maicon Para que se proyecte Y llegue al fondo Va a levantar Oscar En tiro a la esquina Vamos a Biles A ver si va a David Luis va David Luis va a ir Al primer palo Fijo Fijo Va David Luis Se va corriendo No lo deja David Luis sale Primero para la marca Jackson Le queda Para Bimar Intenta arrebatar La balota remota En Carlos Zúñiga Vuelve otra vez Maicon Vuelve la balota Sobre la balota Sale atrás Carlos Sánchez Para levantar la balota Para levantar Viene Teo Mete el cuerpo Teo gana la balota Pero va muy larga Vuelve a ganar El balón Miranda Pero el balón le queda para Migninha Toca la vista Para Carlos Sánchez Pare papá Hay que tocar la balota Si señor Se pitó Falta no Se dio continuidad Por parte del árbitro Saliendo otra vez Camero Rodríguez Con la balota Para el sector Y no está esperando Jackson Está esperando Jackson Tirásela Viene atrás Camero Rodríguez Viene Jackson Miranda primero Vuelve a bajar El balón sobre la noita Gana Sin embargo El jugador Ramírez Tocando atrás para Oscar Se cae Oscar Sale Carlos Sánchez Toca el balón atrás Y parece que se afianza Un poco más Mi selección Colombia La balota la tiene Cristian Zapata Un equipo muy cortico Con muy buena reacción Defensivamente hablando Cuando ataca El seleccionado de Brasil Le falta es todavía Articular un poco más De medio hacia arriba A Colombia Vamos muchachos El balón no tiene cuadrado Se va pasando larga La balota sale David Luis recupera Felipe Luis Tocabra el sector izquierdo Intenta meter la pierna Neymar Tiene que salir con la balota A un hombre que es Carlos Valdés Uy que bien le ganó Desde atrás Neymar Engancha la mitad De la cancha Neymar Falta Eso es para Amarillo Creo que es la primera Amarillo del compromiso Para Cuadrado Todo arranca Una mala entrega de pelota Una pelota entregada mal Sale lejos Valdés Neymar recibe con espacios Se lo saca de encima Con una gambeta larga Y ahí es donde Cuadrado Recuperando posiciones Comete la falta de atrás Y la tarjeta de atrás Se preocupa Pekker Si porque el equipo Se está metiendo muy atrás Esa es la indicación Que está dando Pero hay un reclamo Fuerte De James Rodríguez Estaba pidiendo una falta En ataque A favor del seleccionado colombiano Lo que pasa es que A Colombia le falta Asegurar la pelota Cuando la tiene en su posesión La pierde demasiado rápido No está seguro Con los pases Y de esa manera El equipo no puede salir Marcando un ataque Va a cobrar Se quiero libre A favor del equipo De Brasil Pero dos hombres Que le pegan muy bien A la pelota Uno con potencia Que es David Luiz Y otro con más técnica Que es Oscar Y los dos están paraditos Cerca al balón Es Oscar Es para buscar Lo va a buscar Hay que estar atento Ahí en esa pelota Que puede caer En la zona del punto En el peral Me parece que cuatro hombres Ahora sí Era mucho Miranda El número tres Está en el segundo sector Tres hombres en la barrera Va a levantar Oscar Se prepara Oscar Hay cinco hombres Del equipo de Brasil Ojo que puede ir Maicon Por el sector de la parte alta Mateo David Luiz Al punto del velo Al rebote está William Balón para la nación Se levanta Tranquilamente David Ospina Se queda con la brota Sin problema Tranquilo David Tranquilo Que no hay quien reciba La parte ofensiva Espera David Ospina Aguanta un poco Para salir Y aquí está el gol Caracol Villero Está guardando el puesto Para que viva la emoción De fútbol De nuestra selección Junto a su familia Y en libertad Mejor decisión De su vida Saliendo William Sector derecho Para William Está esperando Maicon Por ese costado Atento está mi hija Muy cerca está Carlos Sánchez También tiene que abrirse un poco Va picando William La pelota lo tiene Maicon Maicon para levantar Toca corto Bien Carlos Sánchez Recupera Alejandro Para Jackson Martínez Abriendo para la cámara La tiene James Por el sector Que la tiene Teo Hoy rindo a Teo James está en la vista De la cancha Toca corta Alejandro Abraham Rodríguez Más abierto está Cuadrado Hay cuatro que van al ataque La rota lo tiene Juan Guillermo Chao papate Fuiste Se va Juan Guillermo Va Juan Guillermo Cuadrado se va Juan Guillermo Engancha el primer Va Juan Guillermo Vuelve a canchar Tota la rota Intenta hacer un túnel Le queda el balón Intentó hacer un túnel Luis Gustavo Le sobró esa Tocayo Si Lo más que se recoge Muy bien el equipo brasileño Muy cortito Su volante Se junta muy bien Con lo del fondo Quedan muy pocos espacios Por eso escalonan fácil La cuadrada El uno contra uno La chance de atacar Tardelli Le anticipa a Miñía Le gana la parada Alejandro Rodríguez Hace un sombrerito largo Le va quedando para Cuadrado Pierda la parada Cuadrado Salvo Atracal El jugador William Tocando para Oscar Abriendo Para Ramírez Lo tiene Ramírez Para el equipo de Brasil Oscar de nuevo Atento para la barca Está Cristian Zapata Con este es complicado Viene Cristian Zapata Para la pelota Viene Cristian Le ganó el balón Se deboró Sobre lateral De la parte alta Y se repone a favor Del equipo de Colombia Hay un jugador Que realiza un magnífico arranque Y señores Aquí está el gol Caracol Cero tiene Brasil Cero tiene Colombia Aquí en el En el estadio azul Este Fonlo Verdel Definitivamente La K-14 Saliendo David Luis Perdió la parada Carola La parada de atrás Camilo Arranca Suñiga Se va a ir por el sector De atrás Camilo Vete un remate De pierna derecha Le pega la pelota De la pierna David Luis Tranquilos Muchachos La pelota la tiene Gustavo Tomó el balón Para William La tiene William Puede cambiar de frente Templadito Para el sector izquierdo Se le va Y la pelota Neymar Se desborda La pelota Se va muy ancha Y se repone a favor Del equipo de Colombia Está faltando ese último pase Para enfrentar a los de ataque Al equipo colombiano Quieren llegar demasiado rápido Colombia No procesa la colombia Por eso Asegurar la posesión de la pelota Y sumar gente desde atrás Detrás de la posesión del balón Para darle profundidad A esa tenencia de la pelota Es lo que le falta a Colombia Va Camilo Zúñiga Para responer Dunga Atento Está a ver el banco Salva atrás Qué buen cabezazo Atrás del jugador Jackson sale Primero para marcar Venía Miranda Con pierna zurda Atento está Bateo Y el balón se desbordó Va a responer otra vez El equipo de Colombia Una que le quede Por el sector derecho Cuadrado Por izquierda James Y puede ser una llegada Más fácil para Colombia Y tiene que tener también Colombia La precaución de marcar En ataque Porque sale muy rápido Con Tardelli Y con Neymar Camilo Espera Jackson Intenta Jackson Intenta poner el balón Para el sector derecho Para cuadrado Se desbordó la pelota Y se repara 5 con 50 Lo va a hacer Jefferson El arquero del conjunto De Brasil Señoras y señores Teremos 16 minutos De la primera parte Y esto está 0 a 0 0 para Colombia 0 para Brasil Y con ustedes Y con ustedes Como siempre Con Colombia Gol Caracol Guerrillero Colombia le está guardando El puesto Para que viva la emoción Del fútbol Y de nuestra selección Junto a su familia Y en libertad Guerrillero No lo piense más Tome la mejor decisión De su vida Desmovilícese ya Ministerio de Defensa Nacional Va Pablito Arbera Para levantar Viene Meñía Puede levantar La pelota Viene Maicon Para la barca Alcanza a levantar Le pega en el cuerpo De rebota Le va quedando Atá para Luis Gustavo Abriendo la pelota Dejando el barren corto Para William Que arranca Para ese cobre Está esperando Oscar por ese costado Intenta hacer un 8 Solo lo traja A Rodríguez Para tocar la pelota Le pega la pelota Carlos Sánchez El barón Sobre lateral Repone el conjunto De Brasil De nuevo Sobre lateral Repone Brasil Viene para hacerlo Lo hizo William Rapidito Entregó para Maicon La vaca El lateral derecho Para el equipo de Brasil Tocando para Luis Gustavo Número 17 A su espalda Toca de pierna zurda Abrió el barón Para David Luis Se va David con la pelota Y se con su mano izquierda Que hay que aguantar un poco Que tranquilos Miranda Está esperando Ramírez El barón de nuevo Para David Luis Se la dejó para Filipe Luis Filipe Luis con el barón De nuevo Filipe Luis con la pelota Atento está Teo Le tocó al barrotá Se cayó Teo El barón le queda Para David Luis Los 10 del sagro centro Para el equipo de Brasil Se le va corriendo Tardelli Por el sector izquierdo La pelota la tiene Filipe Luis Y se corre sobre el centro Le tocaron para Tardelli Está ceñido sobre la raya En terreno propio El centro delantero Saliendo Filipe Luis La pelota la tiene Filipe Luis Vete la pierna Primero Juan Guillermo Cuadrado Gana la pelota Cuadrado Va a tocar a la mitad de la cancha De Condor Aldo Le ahorra a David Abriendo se la va Corriendo Javier Rodríguez Viene Aldo Va a ganar la pelota Aldo Lo tumbaran Aldo Pita la falta El juez central En todo el centro del terreno Y se va a cobrar la falta A favor del equipo de Colombia Todavía muy compactos Los dos equipos Sí, sí, sí Se reparten las intenciones Pero no pueden traducir Esas intenciones En situaciones de ataque Ninguno de los dos equipos Todavía ha llegado Ahí están Lo tocan a Aldo Le ahorra a mí Se cobra la falta A favor del equipo de Colombia La tiene Cabilo Zúñiga Atrás de nuevo Para Carlos Valdés La vaca Carlos Valdés La tenía ras de piso Se lo va cruzando Cuadrado Recibe el varón Juan Guillermo Se le levanta un poco La pelota Abre por la derecha De Cando Para el cuadro Zúñiga Viene Zúñiga Con el varón Toca de corto Atrás de Taco De Cando Otra vez el varón Para Cuadrado Lo tiene Cuadrado Tiene que devolverse A la marca Abre Tardelli Tocó el varón Para Carlos Sánchez Abierto esta miñía Que levanta los dos brazos Pidiendo la barota La tiene atrás De Atrás de Jame Rodríguez Tocó el varón Para Andola Ramírez Juega corto La barota Toca corto De Cando Para Jackson Martínez De Jame Rodríguez Mete la pierna Primero William En el rechazo Con borde externo Se levanta Atrás de Jame Rodríguez Vuelve a bajar La barota Para Cuadrado Mano Mano de Cuadrado El ámbito dice Que sí señor Le pido la falta A favor de Colombia Porque le alcanzaba A pegar en la mano A Cuadrado A esa pelota Estaba lejos En central Estaba atapado No lo pudo ver Y lo que sí es claro Es que Brasil Cuando no puede controlar La pelota En mitad del terreno A chica hacia atrás Sí, sí, sí Pasan la línea La pelota El único que lo dejan Por delante De la línea La pelota Es atar de él Va a pegarle Jame Rodríguez Al varón Segundo sector Está Jackson Por eso el partido Tiene que pensar Un poco más Colombia Para no caer En precipituras En espacios Como en cuenta Cristian Zapata Va arriba también Ojo con Teo Hay cinco hombres De Colombia En el área Cuadrado Se le puede correr Para recibir Por este costado Por el costado derecho No, levanta la barota Cami Rodríguez Está esperando de atrás Viene otra parte Uy, por poco Le queda a Cristian Zapata La barota La va recuperando Otra vez de atrás Viene para recuperar El balón Desde la vista Carlos Carlos El jugador Camilo Zúñiga Toca corto Alejandro El muerto Para Tardeli Esto es esperando la barota Tardeli, bien Tardeli Abriendo para el seco izquierdo Bien, Carlos Sánchez De cabeza Recupera la barota De atrás El jugador Valdez tocando Brameñía Vuelve otra vez Para el jugador Cristian Zapata Ver el dolor Ramírez El balón Le queda a pierna Derecha De atrás Para Colón Se resbala Cae El ámbito dice Que no hay falta Recupera Carlos Sánchez Abriendo Braseco izquierdo De cola La barota Otra vez en la salida Para Jackson Va Jackson Cuatro hombres Que atacan Cinco que defienden Jackson Para levantar Y lo dejó paradito En el piso Le tuvo que hacer La falta Kiko En el piso Neymar Le reclaman Los brasileños Alármico Que no pintó La falta Sobre Neymar A mi me dio la sensación Que fue falta Sobre Neymar Y se sacó Se sacó La canillera Neymar Se estaba revoltando Dunga Se levanta También para protestar Nelson El técnico De la selección De Brasil Evidentemente Javier Porque todos Aquí del banco Vieron la falta Sobre Neymar Y en la Contraataque El equipo Colombiano Viene la falta De Miranda Sobre el jugador Colombiano Y la pita Evidentemente El árbitro Aquí está la repetición Claro que se dio falta De Valdés Falta de Valdés Abajo Si, si, si Es inapespetable Pero el jugador Que puede complicar El partido Se llama Neymar Cuando recibe la pelota Y sobre todo El costado Para ir hacia adentro Es inatajable Porque él arranca bien Javier Es inteligente Porque él parte Por izquierda Y después tira La diagonal Para adentro Entonces está lejos De la zona De los volantes centrales Que son los que Los tienen que marcar Y le gana las espaldas Se va a cobrar Tiro libre A favor del equipo Colombiano Está Juan Guillermo Cuadrado Para pegarle a la pelota Va Neymar A zona de traslado Pero ojo Que hay jugador Que se reporta A zona de masajes En Colombia Este señor Estaba Cristian Zapata Recibiendo el masaje Del médico Ulloa Y se va de la cancha En este momento Neymar La cara de Cuadrado Para pegarle a ese balón Pégale bien Juan Guillermo Hay tres hombres En barrera Cuatro ahora Para el equipo de Brasil Le va a pegar Cuadrado Se acerca Meñía Se le va corriendo Por la espalda Para distraer un poco Y va a William A marcar Para que no le llegue Esa pelota A Pablo Armero Va a pitar Gantar Se prepara Cuadrado Para pegarle de pierna A la derecha La pelota Cuatro hombres En la barrera Listo está Jefferson Va Cuadrado Le pegó Cuadrado Junto el palo Más largo De la portería De Jefferson Los jugadores de Brasil No reclaman La falta sobre Cuadrado Es la de Neymar Está reclamando Vuelve Neymar La de Jan Nelson Si señor Le estaban arreglando Otra vez La cintilla de Capitán Es que realmente Entonces trajeron Una cinta Y le tienen que colocar El esparadrapo Ajá Se les quedó Entonces la La franja de Capitán Cuando estamos viendo La repetición De Cuadrado Ahí va el tiro libre Pelota que se va Apenas Arriba del travesado Señoras y señores Este es el gol Caracol Para huesos y dientes sanos Aliméntalos con Nutrecan Nutrecan Uniendo amigos Señoras y señores Llevamos de juego 22 minutos 25 segundos Estamos en el ecuador Del primer tiempo Es correcto Llamaron al cuarto hombre El cuarto hombre Llamó al central Y algo le dijo Yo no sé si Lo que pasa es que De aquí no lo podemos apreciar Si las jugadas No se repitieron En las pantallas Del estadio Porque cuando pasó eso La gente empezó a protestar Cuando pasaron La imagen de Neymar Entonces Habló con un walkie-talkie Con la radio Para que no repitan Las imágenes Me parece que fue eso Es eso Era el representante Aquí en la parte de abajo De los medios de comunicación Eso le estaban pidiendo Exactamente Se vinieron donde Tony Correa Que es el Administrador Del juego De la MNS Y el que tiene El control y autoridad Para evitar Que compliquen al árbitro Con la repetición Lo conozco Porque fue la taché De Colombia En el campeonato mundial De 1994 Chileno de nacimiento Jefferson envía la brota Hasta Aldo Leao Ramírez Le deja la brota Para Javier Rodríguez Don Botter el piso Gana Sin embargo Miranda Tocó para Ramírez Para el equipo de Brasil Brasil tiene la brota En su propio terreno Abriendo para Maicon Atire Maicon Va a levantar El balón Prefiere hacer el barras De piso Estar a la tartar Debele Gana la brota De atrás Christian Zapata Va a Zapata Por ella Toca corto Para su arquero David Ospina Vuelve a abrir Para Zapata La vaca El jugador número 2 Del Milan Para levantar El efecto de la presión El no dejar pensar al rival Lo obliga al error A la equivocación Eso fue lo que pasó Con Zapata Hasta ahora La presión Por recuperar la pelota Se está imponiendo A la capacidad creativa De ambos equipos Va a responder Maicon Se prepara la brota Para Brasil Está esperando a William También va a matar Daly Pero está siendo marcado Por Carlos Sánchez Espera en el área Oscar que hace rato No tiene contacto Con la pelota Se la entregaron a Tardaly Tocó cortito Dejando otra para Maicon Va a tocar en corto De nuevo para William De nuevo Maicon Con la pelota Metiendo la pierna fuerte Si de embargo Gana a matar Ramírez Para el equipo de Brasil Tocando a Puerto Dejando atrás para Rimar Arranca desde 3 cuartos De cancha Rimar Para tocar la pelota Dejando a Ramírez Abriendo para el sector izquierdo La toca Oscar Va a abrir para el sector izquierdo La está esperando La atrás Bien Felipe Luis Está militado Había fuera de lugar Había fuera de lugar Posición irregular Clarita de Felipe Luis Sí Pero no terminó El trabajo cuadrado Tenía que seguir Con Felipe Luis Sí, sí Pero qué pelota Puso Oscar Sí Una pelota entre líneas Yo la quiero ver Yo también Sí A ver Y la gente Sí, sí había Posición adelantada De Felipe Luis Sí La toma Se muestra adelantada Evidentemente Pero qué buena pelota Entre líneas Y esa capacidad De De desdoblarse En la marca Para tener esa coordinación Cuando se produce El pasaje En profundidad De los laterales En ataque Aquí está el Javi Fernández El cantante del gol Con el gol caracol La pelota la tiene Carlos Sánchez Para el equipo de Colombia Abierto está Pablo Armero Se va arrimando Jackson Martínez Para recibir las pelotas La sigue teniendo Carlos Sánchez Abriendo por el sector derecho De Cándobra Carlos Valdés Le monta la brota Carlos Valdés Enchito el varón De Cándobra Camilo Camilo Zúñiga con la brota Intenta levantar la brota Buscando a cuadrado La vaca Camero Rodríguez Pasa a ver algo Recupera Aldo Aldo le ahorra Viene lo tumbaron Aldo pita la falta El juez central A favor del equipo de Colombia No le gusta Oscar No le gusta Ramínez Tampoco le gusta a Brasil A ninguno le gusta A ninguno Había una mano de Zúñiga Pitó la mano A favor del equipo de Brasil No sé profesor Alfaro Pero cuando la pelota Va en la mitad del terreno Sobre todo en los volantes De primera línea Casualdo le ahorra a Mírez Los dos puntas de Colombia Se quedan muy metidos En el fondo No tiene que hacer Movimiento de entrada y salida Exactamente Lo que pasa es que hay Una indefinición En la posición de Jackson Y de James ¿Quién juega de qué? Entonces ninguno De los dos termina siendo Delantero ni volantes Entonces en esa indefinición Está el estatismo de Colombia Miranda con la brota De Miranda Levanta de pierna La zurda sale Atrás recupera La brota otra vez El jugador No El jugador William Soliendo William Con la brota Se va de largo Se quedó a la mitad De la cancha Zapata Quedó atrás para Neymar Atento para la barca Está Camilo Camilo Zúñiga Para abarcar Vete la pierna zurda Primero Camilo Enviando la brota Sobre el tiro Esquina a favor de Brasil Lo aguantó bien Camilo Zúñiga La clave es Neymar Es el jugador que desequilibra Es el jugador diferente Determinante Zúñiga En la custodia de Neymar Sobre todo cuando se le acaban Los metros En la cancha Neymar Ahí uno de Zúñiga Se puede plantar Y resolver Metiendo la pierna Para cobertura Va a levantarse El tiro de esquina Neymar para levantar Hasta Oscar En el punto penal También está David Luiz Por ahí se va metiendo Miranda Espera Tardelli Luis Gustavo En el segundo paro Sala Tardelli Le queda la brota Tranquilamente David Ospina de pierna Derecha Viene buscando a Teo Viene buscando a Teo Regresa Ramírez Regresa también Felipe Luis La brota la va ganando De atrás cuadrado Uy lo empujaron Lo empujó William No pinta la falta El juez central Se queda el varón Por la sexta izquierda Donde se cuenta Ramírez Sí, sí Esa fue falta también Va uno a uno No le pitaron la de Neymar No le pitaron la de cuadrado Saliendo Neymar Neymar con la pelota Amaga Neymar Se mete a revistar De la cancha Venía regresando Ataca Jackson Martínez Abre para Maicon Cocó el varón Por el sexto derecho El jugador Ramírez Dejando para Maicon Va a levantar la brota Maicon Va a levantar la brota Maicon Dos hombres para la barca Mete la pierna Primero para marcar Meñía La vaca sin embargo De atrás cabrón Se entregó para Meñía Está esperando de atrás El jugador Teo Que se mete a revistar De la cancha Abre buscando atas Para Jackson Jackson elude Y abre por el seco izquierdo Alcanza a tocar Felipe Luis Le brota de rebote Le queda para David Luis Y de una vez Para su arquero Jefferson Se le adivinó El lateral izquierdo Pero la pensó bien Jackson Era darle unos metros Más adelante Para que Cuadrado Conectara por derecha Saliendo otra vez Luis Gustavo Señoras y señores La pelota la tiene Brasil En su propio terreno Y aquí está con ustedes El gol que recorre Este sábado 6 de septiembre Disfruta del gran trasnochón De aniversario Desde las 6 de la tarde En el centro comercial Único Aulet Vuelve Felipe Luis Con David Luis Levanta buscando a Neymar Se le destapa Neymar Facilito La marca viene Cristian Zapata Lo aguanta Es una 31 Va sobre la última raya Cristian lo aguanta Lo aguanta Cristian Zapata Lo hizo un túnel Bonito Viene Oscar Aguanta Carlos Sánchez Se ver Me queda tranquilamente Sobre la mano De David Ophine Hay que doblarle la marca Neymar En la zona donde esté Si arranca para el medio Tiene que ser Sánchez Como volante Si va como delantero Tiene que estar Valdez Atrás cerca Porque él se las arregla Para eliminar A dos jugadores James Rodríguez Jackson Tocó el balón Para Aldo León Revires Va picando Jackson Se queda cortico Cabello Zúñiga No abre por el sector izquierdo Y se tiene que meter Sobre la mitad Y devolver la pelota Aldo León Revires No tuvo recepción Ninguno de los dos costados La pelota está para Cristian Zapata Abriendo para el sector izquierdo Cuadrado Relato sobre la mitad De la cancha La tiene el equipo de Colombia El panorama está con Teo Sobre la mitad Por el sector izquierdo Está Miñía También está el jugador Juan Guillermo Que la baja con pierna La derecha Se le va un tanto largo Uy El jugador Amarilla 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 Llegó tarde Ajá Él llegó tarde Sí, sí Llegó tarde Él llegó tarde Sí, sí Se le iba a alargar la pelota Pero alcanzó a meter el gancho El jugador colombiano Marcado con la camiseta número 11 Y Ramírez A destiempo Se lo lleva puesto Queremos que el partido Se mantenga en la tónica De la pelota Contra el piso Y en movimiento Y no que entremos En una etapa de fricción Y de infracción permanente No, los dos equipos No quieren dar espacios Acá Es un partido amistoso Pero nadie quiere perder Por eso no se dan espacios En la mitad de la cancha Y se trata de cortar rápidamente Cuando los talentosos Se hacen de la pelota Va a cobrarse la falta A favor de Colombia Le va a pegar James Dunga Atento Va a cobrar Colombia Se prepara para levantar James Rodríguez Va a tocar en corto Aldo está cerca Le puede tocar la pelota Aldo León Ramírez Todos en Colombia Van al área Sánchez Teo Y Jackson Pero nadie queda flotando Para el rebote Martínez va al área Cobro en corto Aldo James Aldo León Ramírez Con la pelota Se la va cruzando Se la va metiendo a la mitad Otra vez Jackson Martínez Viene Carlos Sánchez Pierde la pelota Tiene que salir Aldo León Ramírez Mire que equivocación de Carlos Pero sin embargo De rebote Queda atrás para Cristian Zapata Tocando para Carlos Sánchez Va a tocar para el centro izquierdo Sale atrás primero Aldo León Ramírez De rebote Le va quedando para Meñía Permite que no se le borde Sobre lateral Y se respone a favor del conjunto de Brasil Se respone a favor de Brasil Tribuna de Oriente Y se Señoras y señores Esto está Sobre el minuto 30 Restan 15 Y eso sigue a 0 por 0 Maluma Fanny Lu Y Andrés Cepeda Serán los entrenadores De la Bosque Kids En show que demostrará Que en Colombia El talento no para de crecer La Bosque Kids Muy pronto Caracol Nos mueve la vida Tardelli Uy Tardelli Viene de Pehuaca Camilo Zúñiga La verdad la tiene cuadrado De canto para Javier Rodríguez Toca a Córdoba Aldo León Ramírez De nuevo para Javier Rodríguez Quien se corre Quien se corre Para el sector izquierdo Intenta hacer un turno Otra vez Javier Rodríguez Primero de rebote Otra vez para Cuadrado Tocando a Baracanes Otra vez Javier Dejando a Brando A la Ramírez A la mitad de la cancha Aguanta para el sector izquierdo Toca a Teo Abriendo a Javier Uy Lo puntual a Baracanes Luis Cristado Le pegó a Javier Rodríguez Y otra falta A favor del equipo de Colombia Cuando Colombia Comenzaba a tocar la pelota Se ve lo distinto Que resulta Colombia Cuando Teo Se sale de la posición De punta Para venir A recibir Para jugar como pibe Si Y cuando se juntan Javier y Cuadrado Cuando se asocian El buen pie En ese sector derecho Es ahí donde tiene Una triangulación Colombia Para generar desequilibrio El mismo Aldo Por ahí también aparece A veces para tocar la pelota Esa falta de Luis Gustavo Quien mira con cara De pocos amigos A James Rodríguez No necesita poner cara de malo No, no la tiene No, ya se le vio En el último partido La Copa del Mundo Va a pegar de James También está Aldo Borde interno Sabiendo va atrás Jefferson Lleva una comba Esa pelota impresionante Le queda para Meñiga Para levantar la pelota Meñiga Le queda atrás a Maicon Toca corto Maicon Uy entregó mal Maicon Le quedó atrás para Meñiga Para levantar la pelota Meñiga Vuelve a levantar la pelota Esperando desde atrás Esperaba primero David Luiz Para el cabezazo El reboter queda El barro atrás Para que tenga la pelota Otra vez Neymar Sale Neymar Pasó Belargo Carlos Sánchez Pasó Belargo Camarotra Todo producto de una imperfección Desde hace rato Cada vez que levantamos la pelota Larga Perdemos el rebote Y queda abierto el campo No se marca en ataque No se marca en ataque No hay esa presión Sobre los delanteros Cuando un equipo está atacando Marcar en ataque Es tomar en presión De anticipo A los delanteros contrarios Eso es marcar en ataque No hay marca en ataque Sobre Neymar Se salvó Colombia Para quien fue la tarjeta amarilla En Brasil Para Luis Gustavo El número 17 Es decir que los dos volantes De recuperación de Brasil Tienen cartón amarillo Luis Gustavo y Ramírez En este caso Por reiteración de faltas Y en Colombia El regaño para Pablo Ormero Que le dijeron a Paulito Que más pendiente De la marca Que no se vaya tanto al ataque Que le están ganando la espalda Pero no era tanta responsabilidad De Pablo Ormero Él estaba en ataque Tiró un centro al área La pelota se rechaza Y el resto Que tiene que estar escalonado Marcando en ataque No cumplió su función No anticiparon al animal Todos se meten al área Por eso era el paro Y el rebote En la segunda jugada Que da para la salida De Brasil Mire cómo está parado Brasil Ocho hombres Y la parte de atrás Garó la pelota a James Pablo Arbero La para en el pecho Pablo Pablo Arbero toca atrás Carlos Sánchez La tiene ahora Aldo Leao Ramírez La pisa Aldo En todo el centro Del terreno De cual barón Para Jackson Martínez Va a tocar para Pablo Arbero Que le va a picar Se arrepiente Pablo Arbero Le va a tocar la pelota Sin embargo Tocó cortico Dejando atrás Para Aldo Leao Ramírez Va a rematar de pierna Delecha Arremata Aldo Y de rebote por poco Le queda Se varón ateo Bien Jefferson Se quedó con el balón Que pega bien alto A la pelota también Digamos que este es El primer remate directo De frente A la portería de Jefferson Ya en un cobro de tiro Lidia había metido las manos Pero el remate Buscando portería Era este Señora, sí, señores La pelota la tiene Camilo Zúñiga Ganó Camilo Falta de limar Sobre Camilo Y este es el gol Caracol ¡Toma un peluazo! ¡Toma un peluazo! ¡Cabe un panegrazo tú! Llena la mejor nutrición Zapata Para Colombia En poder de la pelota Regresa un poco Carlos Sánchez Para colaborar Si de pronto se pierde ese balón Por el sector izquierdo Donde la tiene Pablo Arne Tiene Viñía Atrás Christian Zapata Vuelve el balón Para Carlos Valdés La tiene Carlito Valdés Número 23 A su espalda Viene para recibir Cuadrado Valdés para levantar La pierna derecha Está esperando Cabra Rodríguez Espera James Vete el cuerpo James Pasa de largo Gana la barata Al jugador David Luiz No pitó nada Pero la barata Se desbordó Sobre lateral Y repone el conjunto De Colombia Y David Luiz Pensó lo que pensamos muchos Que había pitado Una falta de James Rodríguez Se repone a favor De Colombia Mi amor Qué delicia de picada Qué carne más rica Es carne de cerdo Mi amor ¿Y por qué no la haces Más seguido? Come más carne De cerdo Neymar Neymar El varón otra vez Para Cristian Zapata En todo El círculo central Cristian abrió Carlos Sánchez Con la brota Dejando Para el cuadrado Juan Guillermo Con la brota Toca El varón otra Para Cristian Zapata A ver recibir Al doleador Ramírez Está esperando Javier Rodríguez Espera en la mitad Pero atento está Luis Gustavo Para marcar Pero ya está avisadito Tiene tarjeta amarilla Abre por derecha Le deja el varón Para Camilo Zúñiga Renca Zúñiga Toca corto Al doleador Tiene que voltearse Pierda la brota Con el jugador Felipe Luis Toca El varón otra Para Luis Gustavo Cerca está Ramírez Le recibe el obrocho Para el equipo de Brasil Salida para el conjunto Brasileiro Con Inmar Intenta tocar Qué buen balón De bordo interno La brota le va quedando Para Oscar Ceñido sobre el lateral De occidente La tiene Oscar Mete la brota Al centro El jugador Ramírez Para rematar De pierda De derecha Puede rematar Maicon se corre Uy no la deja pasar Tarder Y otra vez para Maicon Bien de atrás cuadrado Para recuperar la pelota Venía regresando En sus buenas épocas En sus buenas épocas Como lateral La brota tiene James Rodríguez Tiene James Otro vio Se revistó de la cancha Tiene paciencia James Rodríguez Teo James de nuevo Con la pelota Que cierre el de cuadrado Notable lo que hace cuadrado Notable Cómo gira Para quedarse con la pelota Jackson Qué buen toque de Jackson Con Teo Abre por derecha Jackson La brota le queda Para James Rodríguez Cerca está Meñía Va a levantar la brota James Pica el primer paro Jackson Vente la pierna Primero Baicon Enviando sobre lateral Línea lateral De 16.50 Por ahí se va a responer Sobre oriental A favor del equipo de Colombia Si era necesario Tanto apuro de James Sabiendo que tenía La oportunidad de un 2-1 Con Armero Que estaba al lado Sí, sí, estaba Armero ahí Para hacer el 2 contra 1 Pero tiene más velocidad Brasil cuando ataca Que la que tiene Colombia Colombia lo hace todo Más pausado Más tratando de asegurar La posición de la pelota Es más vertical Brasil Cuando ataca Meñía Jackson Intenta tocar de cabeza A ver a Jackson Pierna la brota Recupera otra vez Sobre la vista de la cancha Intenta tocar la brota De atrás del jugador William Mete la pierna Peor a Juan Guillermo Le gana la pelota Hace una peorita Para quedarse con ello Viene tocando Dejando cuadrado Toca para Meñía Mete el cuerpo Meñía Atento para la barca Está William También Maicon Va a levantar la brota Meñía Engancha el primero Abre Meñía Toca corto otra vez Atrás Dejando Barca Rodríguez de Bordester No toca El barón Atá para el de Leo Ramírez Tiene de atrás Para levantar la brota Estaba esperando Un hombre Esperaba sobre la mitad Evo Pero el barón Vuelve a quedarle para Miranda En la salida a Miranda Le pegó Valdez De nada Dice que no Eso es marcar en ataque Esa capacidad De querer anticipar De no dejarlo recibir Atrás Zapata Desesperadito Por la barota Al equipo de Brasil Le tocaron La barón Para el de Leo Ramírez Abrió con pierna Zurda Para el sector izquierdo Para Cuadrado Va a encarar Encara a William Le va a ganar La barota a William Tocó sobre la mitad Dejando Barca Camilo Zúñiga Vaya papá Que usted sabe Pégale de ahí Y pega Y pega Y pasa de largo La pelota Cuando se decide A tocar Colombia Tocayo No hay quien nos pare Mejor final Que comienzo En este partido Del equipo colombiano Estos últimos minutos Han sido de seguridad Haciendo circular La pelota Siempre teniendo Un hombre libre Para recibir Frente a una selección Brasileña Que lo que intenta Siempre es reducir Espacios hacia atrás Esperar que Colombia Lo ataque En una zona Donde ellos Hacen superioridad Numérica Por arriba La pelota de Camilo Para levantar Jefferson Señoras y señores Este es el gol Caracol El nuevo Nissan Versace Lo tiene todo Incluyendo dueñas felices ¿Dónde estás? Llego en 5 minutos Nissan Innovation Va a cobrarse la falta Tarjeta amarilla Para Camilo Zúñiga Le señaló Reiteración de infracciones Que no quiere nada más Le está diciendo A Zúñiga Ahí está Camilo Zúñiga Con su tarjeta amarilla Se cobra la falta Filipe Luis Oscar Viene primero El jugador Carlos Sánchez Mete el cuerpo Teo Ganó Gustavo La balota le queda atrás Para Ramírez Tocó el barata Para Miranda La cabeza de nuevo Para David Luis Agüenta en la mitad De la cancha El conjunto de Colombia Tengo ya 39 minutos De esta primera parte Restan 6 Para que termine La primera parte Le queda para Filipe Filipe Luis Con la balota Dejando para Oscar De nuevo Luis Gustavo David Luis con el balón Sabe que si le dejan La pelota a Colombia Que está marcando bien En la mitad de la cancha Le puede hacer muchísimo daño Saliendo Filipe Luis Atraviesa la mitad de la cancha Hace un cambio de frente Buscando a Tardelli Atento está por el sector Derecho Pablito Armero Atento está Pablo Armero Le va a tocar para Michael Y el Michael con la balota Está en el área Michael para levantar De pierna azul Lo incomodan los dos Lo incomoda Cuadrado lo incomoda El barón atrás Ramírez de nuevo Con la pelota Da para Ramírez Se rearma La figura ofensiva Para el equipo de Brasil Señoras y señores Cero por cero Está el marcador Y ya tenemos 39 minutos Casi 40 de esta primera parte La balota la tiene Filipe Luis Filipe Luis con el balón Dejando atrás para Neymar 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 primero Va a rematar Neymar de pierna De derecha Todo el mundo Se corre Toca corto Atra para Ramírez Mete un remate Bien para mí Está David David a final Lo dice a todo El equipo de Brasil Tú Tranquilo Se quedó con la pelota El arquero del equipo de Colombia Segura respuesta Del arquero colombiano Pero Cuidado con Neymar Cada vez que arranca Hace algo diferente En ataque Carlos Sánchez Pablo Armero Señora Si señora Lo tiene de batalla Juan Guillermo Viene cuadrado Amago el primero Va cuadrado Va cuadrado Para enganchar Le va a pegar de ahí Le pega cuadrado Arras de piso Se le colaba La pelota a Jefferson Se le colaba La pelota a Jefferson Y por poco La hace como los que sos Un verdadero flag Ha indido de esquina Para Brasil Ese cambio de perfil Como le cayó de bien Al jugador Juan Guillermo cuadrado Derecho jugando Por izquierda Le queda la cancha Hacia adentro Con el perfil Para el remate Frente de la portería De Jefferson Ahora si me pone usted A dudar Si es Neymar O es cuadrado Yo repartiría Al trono Del primer tiempo Los dos Con esta jugada De cuadrado James Levanta a Marta James Viene Bernal El centro Salva Traspasa De largo Mete primero Los puños Le queda atrás Para Tardelli Levanta de pie Azurda Atentos para la marca Atentos para la marca Está Aldo Gana el balón Gana la pelota Tardelli Abriendo para el cuadro Neymar Atento está Pablito Armero Que queda como último hombre Tiene que regresar Tardelli Ya toca Ya puede ser Bien Pablito Armero De cabeza Papá Bien mi negro La pelota a la mitad Tocando cortico Gana Aldo León Ramírez Abriendo para el sector El que ganó Fue Camilo Zúñiga Tocó el Bernal Atas Oscar Le pega del cuerpo A Pablo Armero El balón se desborda Sobre la televisión Repugna a favor Del equipo de Brasil Señoras y señores Esto sigue Cero por cero Cuarenta y uno Tenemos ya De la primera Suzuki Way of Life A los dos A los dos William Neymar Maicon con la pelota A ver Maicon con la pelota Acerca está Bellilla Viene de atrás Se pegó mal A la pelota por fortuna Neymar Se va de largo La pelota Tú tranquilo Se quedó sobre cinco Con cincuenta El balón Sin problema Peca por falta De definición Brasil Tuola de Oscar Y acaba de tener Esta de Neymar Y señor Se quedó con la pelota David Ospina Pero los dos Elementos Dentro de un partido De trámite equilibrado Los más desequilibrantes Los de mayor capacidad Individual Son los que marcan La diferencia Neymar en Brasil Cuadrado En Colombia Ancho Se le fue ese balón A Neymar La pelota la tiene Valdés Atrás para David Ospina Ya tenemos Cuarenta y dos minutos De la primera parte Cuarenta y dos La tiene Aldo Le ahorra a Mírez Salió con Pablo Arbe David de Miñía Tocó para Jackson Martínez Vaya mi Jackson Vaya vaya Jackson Vaya Jackson Pues la pelota va a tocar Jackson Gana la pelota Jackson Para levantar de pie Resulta Seferando Teo Seferando Teo Pasa a ver algo David Pero rechazo Le queda a ver La pelota atrás Para Aldo Le podés pegar de ahí Aldo No, le queda muy incómodo Gana la pelota a Williams Servón tanto largo Gana la pelota otra vez Por el seco izquierdo Meñía Dejando para Juan Guillermo Cuadrado con la pelota de cuadrado Va a magar cuadrado Va a tocarse Mete a revistar de arcancha A este espacio Abrió por el seco izquierdo Deja para James Rodríguez Va a levantar James La verdad James Le queda atrás para cuadrado Tiene que devolverse cuadrado Se cayó Infortunadamente se cayó Y recupera Jackson Pero recupera David Luiz También la pelota También la ha tenido Colombia Tocayo Cada que pasa la pelota Por los pies de cuadrado Hay amenaza A la portería De 10 personas Si, ya la presión De Brasil No es tan sostenida Y consistente Como en el arranque Del partido Por eso Colombia Encuentra espacios Y hace prevalecer Su talento En esa zona Saliendo tarde Eli Le pegó el varón Al Ecuador Del equipo de Colombia Carlos Valdez Se repone a favor De los brasileros Por el sector de occidente Tengo 43 minutos De esta primera parte Está saliendo muy lejos De su posición Valdez Y no está luciendo rápido No, no, no Luis Gustavo Le dejaron para Filipe Luis Filipe y Luis Ganó Luis Gustavo Para la notar Para Miranda El sagrado centro Para el equipo de Brasil En poder de la pelota Atento está Teo Para intentar no permitir Que salga atrás Miranda Intenta levantar una pelota Sagrando Gabriel Zúñiga Mete el cabezazo atrás Para su arquero El arquero David Ospina Qué cantidad de melo Si dicen el Valle del Cauca Tocando El melo de Neymar Y de El jugador cuadrado Decimos en Florida Melo Ganando Tocando Tocando a Cristian Zapata En poder de la pelota Sobre el centro Quién se va acercando Se acerca Aldo León Abriendo para el sector derecho El rechazo Y la acción De Tardelli Ganando Teo La dejó pasar Tocando a Miranda Para Cameron Que intenta empujar Un poquitico a Filipe Luis La pelota la gana Ramírez que se abre Para el sector izquierdo Se queda con ella El número 8 Para el conjunto de Brasil Tocando atrás para Tardelli Un tanto ancha La verdadera Tardelli Por ella Mete la pierna Uy pasa de largo Una infracción De Carlos Lo que le cuesta a Valdés Salir lejos de su zona Amarillo Y otra tarjeta amarilla Ya tiene cuadrado Lo propio lo tiene Carlos Valdés Y Camilo Zúñica Por parte de Colombia Los tres amonestados de Colombia ¿Quiénes están amonestados Por el equipo brasileño? Nelson Luis Gustavo Y Ramírez Se va a cerrar este primer tiempo Con un 0 a 0 Que creo merecía algo más Por lo menos en materia de oportunidades Tanto Brasil las ha tenido con mala puntería Como Colombia exigiendo al arquero Jefferson Yo creo que el empate está bien Pero podría ser el empate en un gol Así es Va a cobrarse la falta a favor de los brasileros Registramos el cartón amarillo para Carlos Valdés Sí señor Va Miranda Y va David Luiz Van los dos zagueros centrales A buscar el cabezazo Se queda Felipe Luiz Y se está quedando Ramírez Y se va a jugar un minuto más Uno más Algo para la versión 45 más uno David Ospina se queda con la barba sin problema Abriendo la barba para el cuadrado Va cuadrado por ella Atento a Maicon que viene para marcar No, tiene que ponerla Claro Cobró la falta Claro, pintó la falta y tenía que cobrar la falta Tendría que haber dado la continuidad La norma de ventaja Así es Por supuesto Salió favoreciendo al infractor Así es Miren Inmar como agarra Camilo Zúñiga también Ahí ya no importa La pelota es del arquero Y tiene que prevalecer La ventaja del equipo que fue infraccionado Bateo La vaca Teo Arranca Teo por el sector izquierdo Vivo tocar en corto Teo Le va quedando de rebote la borta Teo Cuando tocó para Juan Guillermo La borta sobre la mitad de la cancha Viene Aldo Tocó cortico Aldo Le queda para Carlos Sánchez Se mete Carlos Tiene que tocar otra para Camilo Prefiere abrir por el sector izquierdo Muy ancho la pelota Carlitos El balón se desbordó sobre lateral Y responde el conjunto de Brasil Esto está por terminar Señoras y señores Pero ha entendido algo bien claro Colombia Que cuando los espacios están cerrados Hacia adelante Los apoyos por los costados Resultan fundamentales Filipe Luis Para responder Relatamos ya Caminamos sobre los 45 más 1 El árbitro Cantar ha dicho Que este compromiso En la primavera del mundo Señoras y señores Va a tocar la brota El equipo de Brasil Aquí En el estadio Sonlef En territorio norteamericano El fútbol Yurrenco Gol, gol, gol Caracol Gol, gol, gol Caracol Ganó el balón Por el sector Sobre, hecho cuadrado Para levantar Borda, pierda Derecha, zarra, atrás Uy, alcanza Peinor Sin embargo le queda Para Camer Betún Borde externo Camer Rodríguez Y el balón se va Sobre 5 con 50 Reclama Un tiro de esquina Camer Rodríguez Repara que la pelota Sí pegó en un rival Sí señor Aquí tenemos el ángulo Perfecto Y sí pegó Vio la sensación Que se desvió Se le desvió la pelota Camer Rodríguez Primera llegada Del equipo colombiano Y arrancó En Zúñiga Corriendo de frente Por dentro de la cancha Sí señor Pegó en la pierna De Miranda La pierna derecha De Miranda James Pasó de largo Gana para la pelota Maicon Atraviesa la mitad De la cancha Pere Maicon Saliendo por el sector De occidente Toca para Williams Saliendo el número 19 Atento para la barca Está Pablo Armero Atento también El jugador Carlos Sánchez Gano Maicon Elías El número 22 Se le va cruzando Por el sector izquierdo Neymar Prefiere abrir Para Felipe Luitos Hombres para la barca Tocadita Esa pelota Gana La pelota Carlos Valdés Va abriendo para cuadrado Se levanta cuadrado Mete la cabeza Gana atrás El jugador Jackson Martínez Alcanza a levantar Su pierna derecha De Cándo para Camilo Zúñiga tocó Para ese que habrá hecho Para el Santi Santi Arias Con el verón de Cocortico De Cándo para cuadrado Lo empujaron Ahí falta Peter Falta el juez central Y es a favor del equipo de Colombia Cerca la raya Que divide el terreno de juego Parte alta Iba a cobrar el conjunto colombiano Y está en el piso Juan Guillermo Cuadrado Una nueva infracción Contra cuadrado Felipe Luitos No le quiere dar Ningún sentimiento Pero que difícil Que es controlar a cuadrado Porque es impredecible Sale para izquierda Sale para derecha Le cuesta mucho anticipar Porque él contra anticipa Cuando va a embuscar la pelota Que difícil es marcar a cuadrado Saliendo Cristian Zapata Viñía Pablo Hermero Atrás para Cristian Zapata Va tocando para su arquero David Ospina Va a levantar la brota Al arquero de Colombia Están esperando en el centro Está Fernandinho Solo en la mitad de la cancha Deambulando Por el centro izquierdo Se levanta Del arco Le pasa a Santi Arias Y se repugnó A favor del equipo de Brasil ¿Alguien ha visto ahí en el banco A Falcao García? Sí señor Hizo un trabajo intenso En los intermedios Del compromiso Aquí está atrás En el banco Yo creo que Falcao Va a estar En los últimos 25-30 minutos En el campo de juego Saliendo David Luis El sacrocento Para el equipo de Brasil Levanta la mano izquierda Para que le toquen Esa pelota Por el sector derecho Para Maicon Que la tiene Maicon El que lo hizo Foscar Dando la orden En la parte ofensiva Para Maicon Para la marca Está acá El jugador James Rodríguez Viene más atento Para la marcada James Abriendo para la derecha Para Maicon Se la va cruzando Se la va cruzando Se la va cruzando Va atrás Ardeli Se le cruza Bien Cristian Zapata Pierra zurda Recupera La barra de Becando El varón Sobre lateral No alcanza a llegar Fabricio Hermero Se repone a favor Sí señor Muy sólido Para cruzar En el timing Para anticipar Bien Zapata Es un jugador Muy muy rápido Cristian De borde externo El barra quedó Para Fernandinho La para Fernandinho Abre por el sector derecho La barra de Becando La barra para Maicon Maicon se mete Sobre la mitad de la cancha Tecando atrás para Elías Más abierto Está esperando la barra Filipe Filipe Luis con el varón Atento cuadrado Vete a la pierna derecha Pasa largo Filipe Luis Tecando atrás para Oscar Oscar viene Va atrás Carlos Valdés Vete a la pierna derecha Valdés para rechazo Queda sobre lateral Repone el conjunto de Brasil De nuevo Ya lo hizo Oscar Atrás le dejaron Para Fernandinho Que va a levantar Al que la tiene desde atrás Para levantar esa barota Tocando corto otra vez El barón viajando Para Neymar Neymar con el barón Va a tocar Se cobra derecho Neymar Va a tocar Neymar Se le va cruzando un hombre Viene Neymar Toca corto Dejando atrás para William Se le va a William Un tanto alarga La barra de Neymar Bien saliendo David Ospina Con qué calidad Se venía quedando También en el cierre De atrás Antiarias Y David salvando Tú tranquilo El cobro del tiro Que se cobró Neymar para levantar Ojo con David Luis Ojo con David Luis Mira Neymar Falta Falta de cuadrado Ya tiene amarilla Se va Se va Juan Guillermo Cuadrado Se va del juego Se va del partido La alegría del equipo de Colombia Demasiado Sí Exagerado Demasiado severo Una falta común No por ser falta Tiene que ser tarjeta amarilla Claro Sí Le reclaman los jugadores Del equipo colombiano Una severidad excesiva Nadie le quita El gran mérito Indudable mérito Que ha tenido Neymar En el partido Para que estas cosas Tengan un desenlace Como este Frente a un árbitro Que como los de esta parte Del continente Siempre resultan Frágiles En interpretación No, seguro Y el público lo aguchea Porque está en contra De la decisión del árbitro Que es Es una falta Normal Es una falta común Normal Lo desplaza con el brazo Nada más Es una falta normal Cae espectacular Neymar Porque tiene esa tendencia De tirarse Cada vez que tiene El contacto físico Pero es falta y punto Nada más Es una falta que ni siquiera Es para amarillas No, no, no Que no es para amarillas Es falta y punto Nada más Es que la amarilla que saca es La roja que saca es Consecuencia de dos amarillas De dos amarillas De dos amarillas Por doble amonestación Ya la decisión la tomó El canadiense El señor Gantan Que se ha tirado el partido Que lástima Que lástima Porque desnaturaliza el juego Un partido que era equilibrado Y le saca a Colombia Quizás a su elemento Más importante A su elemento Más desequilibrante Y decisivo Y las patadas Que se ha tenido Que soportar cuadrado En este partido No estoy hablando de antes En este partido Nada más Esto nos distrae Pero Tenemos que reversar la película Y decir que Que salvado Espectacular La de David Ospina De mano a mano Con Neymar Si Por un lugar Donde Colombia Había mostrado fragilidades Que es el centro derecha De la defensa En el medio de la defensa Quedó muy abierto Arias Tenía que estar más atento Para cerrar hacia adentro Una pared rápida Que no pudieron controlar Dos a dos Que achique Espectacular El arquero El seleccionado Va a cobrarse El tiro libre Le va a pegar David Luiz Que lástima Que lástima Porque esto puede producir Un quiebre innecesario En la partida Y de inmediato Empiezan a calentar hombres En Colombia Neymar también está por ahí Le va a pegar Neymar O David Luiz Ahí está el rubio Saquero central Del equipo brasileño También está Neymar Creo que va a ser Neymar El hombre que le pegue al gol Que le sabe pegar de ahí Muy bien La distancia para los dos Le va a pegar Neymar Pierra a la derecha A ver Neymar Redota la pelota De un hombre Se va sobre la última raya Estiro a esquina A favor de los brasileros De nuevo Vamos a ver Cómo soporta esto El equipo de Colombia Esta expulsión Del hombre más importante Que es cuadrado En este partido Hay que ver Cómo se reagrupa En la mitad de la cancha Y cómo se reagra William De canto a cán Para levantar Alberto Escán Barón para la versión Segundo paro Sale de atrás Intenta cabecear Esa brota de atrás El jugador El jugador número nueve Tarder Y la brota se desbordó Y se repone Sobre cinco con cincuenta Lo va a ser David Luis El David Ospina La arquera del conjunto de Brasil Señoras y señores Este es el gol Caracol Miranda que regresa A su posición Especiales Caracol Presinda la vida Del esmeraldero Más poderoso de Colombia El zar de las esmeraldas Víctor Carranza Este domingo Después de séptimo día Va a despachar El sancionado colombiano Para meter un volante más Yo creo que sí Va a tener que rearmar La línea de cuatro Y quizás renovar también El aire arriba Oscar Oscar Enganchando sobre la vista Quinta la brota a James Le va quedando otra vez Oscar Engancha a Toca Cintura Largo Tiene que salir primero David David Ospina Se queda con la brota Tú Tranquilo Dice David Se quedó con el barón El arquero de Colombia Este es el gol Caracol Viene de atrás Camer Rodríguez Tocando el barón Para Carlos Sánchez Toca la brota a la vista Al arcán Llegando para Zúñiga Se abre Santi Se abre Santi Sobre la parte alta Se abre Santi Le tocó a Santiago Aria Atento para ver Que está Felipe Luis Va tirogando sobre la vista El barón No tiene detrás Camilo Zúñiga Tiene que devolverse un poco Oscar Que viene por la brota Pierde la brota Recupera Alina falta A favor del equipo de Colombia Falta Y se abre el toque de Oscar Sobre Camilo Zúñiga Oscar no le gusta tampoco Pero se va a cobrar Cobró Camer Rodríguez Le tocó el barón Para Santiago Aria De Cando para James Va a levantar la brota Teo se va corriendo Para el sector derecho Lo tiene otra vez James De Cando para Carlos Sánchez Se abre Viñía Lo está esperando Jackson Martínez Por el sector izquierdo La tiene detrás Viñía Va tocando para Jackson La vaca Jackson El número 21 Tiene que devolverse Jackson A ver a quien tiene Sobre la vista Quien tiene Tocó Se devolvió bastante Para tocar a Cristian Zapata Cuenta un poco Cristian Amaga y se abre Por el sector izquierdo Que calidad tenés Cristian Zapata Con pierna derecha Abriendo para Viñía Un tanto ancha La balota se desbordó Se desbordó Se le fue ancha El balón sobrenatal De la tribuna principal Y se repone A favor del equipo de Brasil Eso está Cero por cero Todavía Nueve minutos Tenemos de la segunda parte Tocayo Intenta Colombia Aguantar el partido Con cuatro en el fondo Y dos recuperando Por la derecha Se le dio la misión Inicialmente a Jackson Que bajara Al lugar que tenía Cuadrado Le cuesta No tiene el hábito Para hacerlo Neymar Va Neymar Para Brasil Va Neymar Engancha Lo cruzaron Hay falta Esa sí es de Chad Esa sí Esa es de Chad Y va a sacar Tarjeta amarilla El desenlace De una mala decisión De una mala decisión De naturaliza el juego Claro Porque en el arbitraje Hay árbitros malos Y los norteamericanos Desde la CONCRACAF Qué cosa Y el español Que nos tocó en el mundial Sí Y entonces jugadores Como Teo No entienden Que el partido Se tiene que jugar No bajo los argumentos Del desquite De la revancha Porque termina Haciendo desnaturalizar El propio estilo de Colombia Sí, 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 sí Lo que pasa es que Colombia Se ve perjudicada Por la acción De Cuadrado Muy perjudicada En este tipo de partidos Tener un hombre de más Tanto tiempo en el campo Es mucha ventaja Para cualquiera de los dos Ahí está Dunga Que reclama obviamente Por lo de él Pero se le olvida Que también han pegado De acá para acá Lo que pasa Javier Que a nadie le gusta El árbitro Es una falta muy fuerte La de Teo Es de Chada Para mí es de Chada Sí, sí Es una falta muy fuerte Pero producto De la impotencia Por la expulsión Claro que sí Ahí está la infracción De Teo Y creo que se va a ir Muy rápido el juego Teo Conociéndolo Se mueve el pato Camps En este momento Ahí en el vestuario Sí, señor Colombiano En el banco Venía a traerle Una A Falcao Sí, señor Estaba hablando En este momento Con el profesor Urtazún Porque el Pekerman Le mandó un mensaje Yo creo que necesita Me parece A Falcao y a Carbonero Colombia Para equilibrar La mitad de la cancha Y el aire arriba David Luis Largo bien David Le queda La pelota atrás Para Carlos Sánchez Arriendo Le quedó la pelota atrás Para el jugador Michael Remata Michael Pierra derecha La pelota pasa Y se quedó Sobre 5 con 50 Buen remate de David Luis Pero esta vez David Ospina La aguantó Esperó Y atento Estaba también Valdez Un rebote muy largo El arquero Vivió el fantasma De aquel gol Lo que pasa Fíjense que se le mueve la pelota Fíjense como se le mueve la pelota Que iba hacia el ángulo Y le baja a la altura de la cara Le pone las manos de frente Exacto Rápido los centrales Ahí No puede controlar la pelota Se le va Más rápido en Miranda Que todos los defensores de Colombia Fue a buscar directamente Apenas patió Va a despachar David Ospina La pelota de nuevo Para el equipo de Colombia Espera En la parte ofensiva Teo Levanta David Ospina El balón Está esperando James Rodríguez El barro queda La pelota sobre lateral Se repone A favor del equipo de Colombia Lo tiene James Uy James James No le pegó bien al balón James Cuando intentaba tocarle a Jackson Martínez Que ya se iba corriendo en diagonal Sobre el centro del terreno Se le desbordó el balón Y se repone A favor del equipo de Brasil Ganó Maicon Fernandinho Atrás para Miranda El Lozadí del sagrado centro Para el equipo de Brasil Tocando corto para la David Luiz Lo tiene el jugador número 4 Para el conjunto brasileño Tocó por el sector izquierdo Felipe Luiz con la pelota Está esperando Oscar Que recibe la pelota En la parte ofensiva Espera también el jugador Neymar Sobre la mitad Se le va corriendo Tardelli E intenta tocar Oscar Espera Tardelli Se en fuera del lugar Ya porque achica la defensa Del equipo de Colombia La pelota la tiene otra vez Amagando Neymar Hace jugadas bonitas Calicitas con la pelota Se mete Revitando a la cancha Para cambiar de frente Espera Maicon Solo Espera Maicon Solo Para el sector derecho Pero atinco Estaba Pablo Arbero Para recuperar la pelota Viene Pablo Arbero Dejó para Javier Rodríguez Muy ancha La pelota de Javier Rodríguez Gana Maicon Toca la mitad Dejando atrás Otra vez la pelota Fernandinho Dejando para William La tiene William Para el equipo de Brasil Se le va cruzando El hombre está en fuera Durgan Neymar Mete la pierna Primero Atrás Tiense en zapata Sardo atrás Pablito Arbero Le queda la pelota Atrás para Carlos Valdés Le monta Carlos Valdés De pierna zurda Buscando a Javier Rodríguez Se le va muy larga La pelota de Javier Gana otra vez La pelota de nuevo Miranda Tocando el varón Para Maicon Interrumpe juego Colombia No recupera el balón Fernandinho Sale primero Santiaria Recupera la pelota Santiaria De rebota Le va quedando Para el sector izquierdo De nuevo la pelota Ojo con Tardelli Se le va cruzando El hombre por el sector izquierdo Felipe Luis Va tocando corto La pelota Deja atrás para Oscar Oscar hace un taco Bonito taco Solo Primero para la barca Desde atrás Carlos Valdés Enviando la pelota Al tiro de esquina Para Brasil Y los riesgos Que asume Colombia En no poder sostener La pelota Cuando la recupera Es esto Que Brasil Le tire el cuerpo encima Y tenga la capacidad De arrimarse O de acercarse al gol William Le va a pegar William Después de La repetición De la acción Va a levantar El número 19 Para los brasileros Se prepara William Ojo el primer palo Neymar está esperando No pica todavía Neymar Hace alguna reconvención Es el árbitro del compromiso David Luiz está cerca Carlos Sánchez A Jackson Martínez Conversan los dos A Zapata A Zapata A Cristian Zapata Sí señor Va a levantar William Va Oscar por ella Ojo que puede tocar En corto No Levanta Guiña La verdad A ver el varón Al largo El cabezazo Que pasa de largo Otra vez Para levantarse Miranda Que les ha ganado Todos los cabezazos En el segundo sector Falta que reaccione Colombia Ya tiene que entender Que hay una situación Juzgada en el partido Mal juzgada Que perdió un hombre Importante Pero tiene que meterse Enchufarse nuevamente Empezó otro partido Y tiene que empezar Y pensar a jugar otro partido Señoras y señores Tenemos King 14 minutos ahora 14 de la segunda parte Arawak Elite Restaura el tono natural De tu piel Mientras corrige Las líneas de expresión Eliminando los signos Del envejecimiento Brindando luminosidad Y protección natural A tu piel Otorgando un aspecto joven Con extractos naturales Y protección solar SPF 30 Arawak Elite DT Cream La creme Camilo Zúñiga Y ojo Que se va a mover El banco de Colombia Saliendo Camero Alcanza a tocar La pelota de atrás Oscar Y pierde la pelota Camero De que le faltó Fultar rápido La pelota La pelota La tiene Tardelli Pero el sector derecho Está esperando A Arawak Sobre el segundo paro Que le levanta La mano zurda Para que le entregue La pelota Miren de atrás David Luis A la parte ofensiva Viene el sagrado Sento toca La pelota de la cancha Le puede pegar de ahí Oscar Si le da un espacio Abrió el barón Viene otra Santiaria Gana la pelota de Santiaria Le gana la pelota de Santiaria Saneymar Intenta tocar Tocando corto Dejó el barón Sobre la pelota de terreno Tocando Camero De que está para Jackson Toca de bordo externo Otra vez James Con la pelota Toca Colombia Vamos muchachos Toca Colombia Y atrás Camilo Zúñiga Dejando Camero De que es otra vez Para Jackson Martínez Sobre sobre el centro Derecho Santiaria La tiene Santiago Aria Sobre el centro Está Teo Sobre el centro También está el jugador James Rodríguez La tiene Santi Aguanta Santi Tocó otra vez para Teo Viene Teo Dejando el barón Para Jackson Martínez Intenta tocar Hacer un túnel Soliendo para la barca Felipe Luis El balón de rebote Le va quedando para Paulito Arbero Engancha sobre la mitad De la cancha Pablo Arbero Tocando corto Pegale Ahí Camilo Y pega Camilo Arrasta el piso Bien paradito Estaba Jefferson Con la pelota Se queda Al arquero Pero Colombia Vuelve a tocar Ahí está Cuando la pelota No se pierde Cuando la pelota Se sostiene Obliga a que Brasil Retroceda De esa manera Sale Colombia De la asfixia De la presión de Brasil Nueve toques Hasta llegar a este Remate final Elaborando Colombia tiene que elaborar Se prepara Carlos Baca Y Freddy Guarín Reciben las indicaciones Saliendo Tardelli Por el sector derecho Se la va corriendo William por el sector derecho Viene Maicon Muy solo Maicon Lo veo muchas veces Saliendo con Oscar Recibe Oscar Se la va metiendo Neymar al área Sobre el punto penal Viene Oscar Se la pide Neymar Al pie Soliendo Santi Aria Recupera la bota La bota de atrás Camilo Zúñiga Le queda para Felipe Luis Mete la pierna Carlos Valdez Envió la bota Sobre lateral de Oriente Repone el conjunto De Brasil de nuevo Repone el equipo de Brasil Sobre el sector de Oriente Oscar Cierra los laterales El equipo colombiano Para tapar por dentro Así regalen los costados Neymar Aguanta Neymar Espera la bota Neymar Espera Tardelli En la marca de Tardelli Está Miñía Prefiere tocar atrás Neymar De Coprelías Se invita a la cancha Toca atrás para Miranda La tira Miranda Va a abrir por el sector derecho Para Maicon La tira Maicon A ver quién se le cruza Sobre el centro Se le va cruzando Atrás el jugador Williams La bota la tiene Maicon Sale atrás Carlos Sánchez Sale para la marca Tocando atrás para Muy larga Muy larga Gana el varón tranquilamente El equipo de Colombia Se va sobre 5 con 50 Y sube Ponía a favor de Colombia Se confirman ya los hombres Que están en zona Del traslado En el equipo colombiano Sí señor Freddy Guarini Carlos Baca Listo a entrar Vamos a tener variantes Para el equipo de Colombia Este es el gol Caracol El talento no para de crecer La voz Kids El show que revolucionará al mundo Llegará para ponerle color A las noches de Caracol Muy pronto Caracol nos mueve la vida Creo que se bateó Tocayo Se levanta el técnico De la selección Colombia Para hablar con Pato Camps Que es el entrenador De delanteros Del equipo colombiano Jackson Maneja Jackson Toca la barra Jackson abriendo Para el seco izquierdo Gana sin embargo De atrás Elías Entregando para Dirandé Y de nuevo Para su arquero Jefferson No se producen las variantes Todavía para el equipo de Colombia El varón está dentro del terreno Y se está jugando La barra la tiene Fernandinho Es que se puede ir Los dos puntas Del equipo colombiano Para dejar a Vaca Allá solitario Como corredor Y armar una línea De cuatro volantes En el medio Cuatro, cuatro, uno Llenar más la mitad David Luis Jugó para Oscar Sector de la parte alta Va picando Para ese costado El gobernador Felipe Luis Pero se va cerrando La defensa del equipo de Colombia Salva tras Neymar Relude el primero A cinco está para la barca Un hombre Camilo Zúñiga Gana la brota Santi Viene Santi Viene Santi Toca sobre el mitano Tumba Y falta Ahora la pita El juez central Y es a favor del equipo de Colombia Falta a favor de los colombianos Ahí se produce la variante Vaca con el 17 Va al terreno Va a dejar el terreno Jackson Martínez Para darle paso A Freddy Guarín Esa es la primera modificación Si señor Y si va Vaca Por otro delantero Si señor Teófilo Exactamente Sale Teófilo Por Carlitos Vaca Esperamos que entre así Como estuvo en el mundial Fue el hombre Que le cometieron el penal Que convirtió a Javier Rodríguez Que la postre Le valió para ser El máximo artillero De la copa del mundo Este es el pizarrón Del profesor Gustavo Alfaro Si modifica La estructura Colombia Porque entiende Que tiene que hacer ancho El equipo para defender Y agregarle más velocidad O renovar el aire en ataque Para que cuando recupere la pelota Tenga las chances Con Vaca De poder contragolpear Va a cobrarse la falta Sobre Santi Arias Ahí están las variantes A Jackson al banco de nuevo Carlos Valdés Solidez en la mitad Velocidad en el ataque Con Carlos Valdés Va a levantar la pelota Carlos Valdés Espera Vaca Que ya levanta sus brazos Reclamando la pelota De primerito Saliendo Freddy que intenta Cabeza en la pelota La recupera otra vez El equipo de Brasil Más Freddy Guarín Por la pelota La recupera Sin embargo otra vez Elías Que se mete a revistar La cancha con el jugador Uy no pasa de largo de atrás Recupera la pelota Pablito Herrero Dejando la pelota Para Carlos Vaca Va Carlos Vaca Va Carlos Vaca Mete la pierna Fernandinho Y la pelota Queda otra vez Con el sector izquierdo Para Pablito Herrero Lo tumba Para Pablo Herrero Pista la falta El juez central Tiro libre Que favorece El conjunto de Colombia Falta de Fernandinho Que raro Se va a cobrar Tiro libre Y viene James Rodríguez Para levantar la pelota Y arriba Va Carlos Valdés Y creo que Cristian Zapata También Si señor Se duele en este momento El lateral izquierdo De la selección Colombia Lo pisó Lo pisó Qué cosa De esas faltas Que aparentemente Son sutiles Bueno Pero es raspador Claro Son aparentemente Aparentemente Yo ni lo vi Ni lo toqué Lo raspé No más Va a cobrar James Va a levantar La pelota Cámer Rodríguez De rebote Freddy Porque de pronto Le puede quedar Esa pelota Para un remate Atento va Elías Para marcarlo Ojo con Cristian Zapata Levanta la pelota A ver el barón al centro Estaba atrás El hombre Cristian lo queda en el área Hombre que queda en el piso Había falta ya Había falta ya Sí señor Se cobra la infracción La pelota La va recuperando El conjunto de Brasil Relatamos sobre terreno Que defiende el conjunto de Colombia Ahora para que la tenga De atrás el jugador Tardelli Va levantando el barón Estaba atrás James Vete el cabezazo Toca el barón atrás Y se apienza otra vez El equipo de Colombia En poder de la pelota El colombiano La pelota sobre la vista La tiene otra vez Camilo Zúñiga Engancha el barón Carlos Se tiene que devolver Camilo Tocó corto atrás Dejando para Cristian Para el jugador Cristian Zapata Lo tiene Cristian Zapata Pierda a derechas Para levantar Viene buscando A Freddy Guarín Se levanta a Freddy Y abre la pelota Para el sector A Santiago Arias Recupera el barón Santi Se va Santiago Arias Hay falta Vise el árbitro Que le pegó en la mano Esa pelota a Santiago Arias Y se cobra la infracción A favor de los brasileños Por bendición del árbitro Brasil tiene un hombre más En el terreno de juego Pero también tiene Menos velocidad Que en el primer tiempo Sí Y no hace valer Esa supremacía numérica En el sector Donde la tiene que hacer valer Que es en la mitad de la cancha Por eso siempre Colombia Lo espera bien parado Recupera otra vez El balón de atrás Miranda Mitad de la cancha De nuevo El balón para Elías Va tocando El balón para William La tiene William Recibió de Oscar Le va picando Un hombre que es tarde Le intenta cambiar de frente Eso Distracción para que le quede La brota a Neymar Pero viene cerrando también El jugador Freddy Guarín La balota la tiene Neymar Neymar Guarín que lo aguanta Guarín que lo aguanta Para levantar de pierna zurda Bien sobre la marca Está Carlos Valdés Empujoncito atrás Del jugador Jaime Rodrígue Le queda sin embargo a Maicon Vuelve a abrir por el sector izquierdo Para el capitán de campo La vaca Neymar Tiene paciencia Porque es explosivo Cuando los piensan sale Filipe y Luis Con la brota tocando De borde externo Bien sobre el piso Carlos Valdés El balón tiene que quedar Por el sector derecho Para Freddy A Freddy Guarín con la brota Mira Freddy Engencha a Freddy Sobre la mitad ¿Quién acompaña? ¿Quién acompaña a Freddy Guarín? Se le va cruzando Camilo Zúñigo Pero yo atraí a la marca de William Válido el aguante Para mí válido el aguante Mejor el tener la pelota Asegurarla Carlos Vaca Santiago Arias Freddy Guarín De nuevo para el equipo de Colombia Vamos muchachos de Colombia La tira otra vez Atrás Santiago Arias Toca de borde externo Intenta ganar la brota Carlos Vaca Recupera David Luis Tocando para Filipe Filipe Luis con la brota Alejandro para Fernandinho Se le va cruzando Tardelli Se le cruza Tardelli Tardelli va por la brota Para el sector derecho Cristian Zapata Va usted papá Va usted papá Que bien cierra Cristian Zapata Le queda con la brota Cristian para levantar la brota Y abre tocando corto Pero se equivoca Sin embargo No alcanza a llegar Por esa brota Pablo Armero Le quedó para Oscar Oscar para tocar Oscar mete la pierna Carlos Sánchez Deja para James Rodríguez Viene James Intenta enganchar Sobre la brota De la cancha Cervón tanto alarga La brota pero la gana James Rodríguez Tocó el parón Para Filipe Guarín Muy larga mi James Muy larga mi James Se agarró otra vez Para David Luis Lo tiene David Luis Se le pasan las velocidades A James por un momento Ahora Qué importante que es El trabajo de Sánchez Tácticamente Qué ordenado que está William Llaman a Alexander Mejía William William Por ese sector derecho Viene Pablito Armero Tiene que regresar Pablo Armero Se le pone de frente Ahora para la marca Le regala la raya Porque William No puede coger el centro Ahora viene Bien Pablo Armero Le regaló la raya Para ganarle con el cuerpo La pelota La gana y toca corto Dejándola a Carlos Sánchez Tocando Carlos Despache Papá Despache esa pelota Carlos Sánchez Va levantando al varón Largo No había nadie En la parte ofensiva Así lo hace David Luis La para Número 4 El sagrado centro Para el equipo de Brasil Tocando para Filipe Luis Filipe Luis con la pelota Dejando para Fernandinho De nuevo La pelota para el sector izquierdo Lo tiene Neymar otra vez La pelota sobre la pelota Para Fernandinho Viene atrás Tardelli La toca el conjunto de Brasil Por el sector derecho Otra vez para levantar Ancha la pelota Sobre el jugador William Y se repone a favor Del equipo de Colombia Esta es la versión Más táctica de Colombia Por la urgencia Por la ausencia De un hombre Que como cuadrado Marcaba diferencia En el partido Si por las obligaciones Que el partido Le obliga a tomar a Colombia Creo que se preparan Dos variantes Para el equipo de Brasil Señora Calienta a Filipe Custiño El número 21 Y el número 18 Everton Ribeiro Señoras y señores Este es el gol Careco Toma un panelazo Dale un panelazo A tu vida Llénala Con la mejor impresión Cristian Se levanta otra vez Para rechazar De cabeza la barra Le va quedando atrás Para Freddy Guarini Intenta ganar Gana la barra Freddy Su izquierda con ella Freddy Va a tocar sobre la mitad Dejando para Carlitos Para atrás Caber Rodríguez Lo tiene Caber Rodríguez Carlos Baca está esperando Para el sector izquierdo Tocale a Carlos Baca Que está esperando Ya regresa Maicon Engancha Dejando atrás Camilo Zúñiga Le queda Barrota para Fernandinho Empuja falta A Norma de la ventaca Saliendo atrás El jugador de animar Pase largo Que queda tranquilamente Sobre las manos Del arrojero David Ospina Para el equipo de Colombia Le rinde más Y es simple A Camilo Zúñiga Sí, porque esa es una zona Donde no hay que entretenerse Con la pelota Hay que tener Dinámica y moverla James James va con la balota La gente se emociona La balota la tiene James Abriendo Va a caucar Carlos Baca A ver Carlos Baca Espera de voltar Se intenta Pagar un taco Mirce la pierna Primero para la marca Miranda De rebote Le va quedando tres Para Fernandinho Obvio Para el centro derecho Carlos Baca Que tiene que regresar A su posición Le quedó la balota Para William Se preparan los dos hombres Para el equipo de Brasil La tiene William Abre para Tardelli Espera sobre el centro Está esperando Oscar Sobre la mitad de la cancha Está esperando Neymar La tira número 10 El capitán de campo Del equipo de Brasil Relatamos sobre los 25 minutos De la segunda parte Señoras y señores Restan 20 Para que termine este compromiso Cero para Brasil Cero para el equipo de Colombia Neymar Neymar Abre por derecha Neymar William con el balón Puede levantar William Se le cruza Oscar Se le cruza Oscar Si se cierra un poco de atrás El jugador Cristian Zapata Puede quedar fuera de lugar Es inteligente Oscar Y se vuelve a meter en la raya La pelota le queda otra vez Para Neymar Abriendo para el seco izquierdo Un tanto ancha La pelota a Felipe Luis Se le va a desbordar No Se quedó con ella Felipe Luis A la marca A ver a Freddy Guarín Va a meter la pierna A derecha Freddy Mete el cuerpo Freddy Pinta La falta del juez central A favor del equipo de Brasil Tira libre para los brasileños Y ahora si se anuncian Las sustituciones en Colombia Si señor Parece que se va el número 11 Oscar Ingresará entonces Felipe Coutinho Coutinho El número 21 En el conjunto brasileño Juega para el Liverpool Y también va a ingresar Everton Ribeiro Número 18 Que juega para Cruzeiro Efectivamente Oscar Abandone el terreno de juego Y esperamos a ver Cual es el otro jugador Que abandone el terreno de juego Debe ser tarde El que se va Estamos pendientes Y en Colombia Juanpa William 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 Todavía no se anuncia La modificación En el equipo colombiano Entonces Recapitulamos Se va William con el 19 Y se va Oscar Con el 11 Ingresa con el número 21 Felipe Coutinho Y con el 18 Everton Ribeiro Y en Colombia Va a dejar el terreno de juego Por lo que vimos El jugador de Camilo Zúñiga Para darle ingreso Alexander Mejía Y tiene que ver con una explicación Ya Peckerman le había dicho Que estaba cometiendo mucha infracción Y tiene Tarjeta amarilla Exactamente Se despide Zúñiga Entrega la cintilla De capitán de campo ¿Quién quedó con la cintilla? ¿David Ospina? Sí Sí En la izquierda David Ospina Ya había sido también capitán Así es Se va Camilo Ha ingresado Coutinho Número 21 Y Ribeiro Número 18 Para el equipo de Brasil Está Elías Sobre el segundo set Que se va a cobrar El tiro libre A favor de los brasileros Señoras y señores Se acomoda ya Alexander Vejía Hierra derecha Balón para la nación Se levanta la brota Primer palo Pasa de largo Se alteraba Mire cómo llegó Solo Solo llegó David Luiz Y está reclamando Carlos Sánchez Una falta de David Luiz Un empujón En el arranque Dice que se lo sacó de encima Pero Cuidado No hay que perder la marca En ese lugar Seguro que sí Señoras y señores Este es el gol Caracol Maluma Fanny Luiz Y Andrés Cepeda Serán los entrenadores De La Voz Kids El show que demostrará Que en Colombia El talento no para de crecer La Voz Kids Muy pronto Caracol Nos mueve la vida La falta que estaba reclamando Era la de Tardelli Contra Cristian Zapata Zapata Sí Pero se distrajo Sánchez Tiene que seguir con él Hasta el final de la jugada Claro Seguro que sí Ganando Ribeiro Que espera la brota Se le va a trapar Aito Mete la pierna Para la marca Vaca El darón sobre el lateral Y se responde a favor Del equipo de Brasil Para levantar Maicon Se prepara para responder Con las manos Maicon Entregó atrás La brota Su propio terreno Para Miranda Fernandinho Que está esperando la brota La brota queda atrás Para David David Luiz con la brota Más abierto está Felipe Luiz Y espera Por el sector izquierdo Tardelli Sobre la brota Ribeiro Que recibe la brota No recibe Maicon Ribeiro está esperando Ribeiro está esperando Sobre la brota También de atrás Coutinho La brota queda La rebota de atrás Para Carlos Para el jugador El jugador Mejía Mejía entrega para su arquero Levanta David Ospino La pelota Aguenta el barón de atrás Felipe Luiz con la pelota Va a tocar el barón Por el sector izquierdo Deja para Tardelli Arrimando Coutinho Para recibir Recibe Coutinho Toca corto otra vez Para Tardelli De nuevo para Coutinho Un hombre para la barca Atento para la barca Está desde atrás Por el sector izquierdo El jugador Guarín Vuelve el conjunto de Brasil Sobre la mitad de terreno Le deja el barón de atrás Para Elías Elías tiene que tocar de nuevo La barota pierde La barota de atrás Número 18 Ribeiro Ganó Carlos Vaca Va arrancando Va a perder la barota Carlos Vaca Va a perder la barota Carlos Vaca Lo ha perdido Con Ribeiro 4 contra 1 Solitario Carlos Vaca Es que el resumen Del partido simple La pelota es de Brasil Los espacios en defensa Por ahora son de Colombia Espera James Rodríguez La marca sobre Maicon Maicon se mete A la mitad de la cancha A ver Maicon Atento está Mejía pasando de largo Ganando el barón de atrás Ferrandinho Tocó el barota para Coutinho Más abierto está Felipe Luiz Felipe Luiz con la pelota Tocando corto el barón Otra vez para Felipe Luiz La tiene otra vez Sobre la mitad Coutinho Coutinho para levantar Para hacer cualquier dos Vete la pierna Recupera Freddy Guarindo La pelota con cuerpo Con fuerza Lo tumbaron a Freddy Falta Peter Falta el juez central Se va a cobrar a favor Del equipo de Colombia Y atención que se prepara Robinho El número 7 en Brasil Va Robinho 4-3 Sostiene Colombia 4 en el fondo 3 volantes de primera línea Porque James flota Entre esos 3 volantes Y el jugador Carlos Vaca Que es el único punto Se irá Tardelli Y va Falcao Sí señor Recibe indicaciones Radamel Falcao García Estalla el estadio Cuando ven a Radamel Falcao García ya Pelota sobre la pedal Se repone A favor del equipo De Colombia Mar Radamel Te aguanto un poco Que dolor tan fuerte Tómese un Apronax Liquid Gel Que alivia rápidamente Hasta por 12 horas Apronax Fórmula avanzada de Bayer En cápsula líquida Alivia hasta por 12 horas Fuertes dolores musculares Nuevo Apronax Liquid Gel Porque cada minuto De alivio cuenta Si es Bayer Es bueno Maicon Sale primero Carlos Valdés Por el balón Para la versión Complementa Silberga De atrás Alexander Mejía Gana Camerader De Borro De Cerno Dejando para Miñato Carabita De la cancha Verez Protegiendo Al barata Con su cuerpo Carlos Vaca Abriendo Para el espectro derecho Le pecaron A Carlos Vaca Está en el piso Carlos Vaca Se quedó para Vito Va Freddy Guarín A inferioridad numérica Tiene que parar La verdad Freddy Guarín Engancha el primero Vámona el segundo Lo tumbaron Peter Falta el juez Y se va a producir La modificación En Brasil Se va entonces Diego Tardelli El número 9 E ingresará Robinho Número 7 En compañía de Medimar En el frente de ataque Que es otra De las parejas Que probó En los únicos Tres días de entrenamiento Que tuvo Dunga Al frente de la selección Y se va James En Colombia ¿Cierto? Si señor Deja el terreno de juego James Rodríguez Con el número 10 Para darle el ingreso A Radamel Palcao García Quien reaparece Con la selección De mayores Vamos a olvidar La gente con Palcao Y a King Man Tiene Palcao Sí, increíble Aparte estaba Robinho Para entrar Cuando la gente Empezó a gritar Robinho se dio de vuelta Dijo Esto no es para mí Esto no es para mí Creo que el último partido Fue frente a Bélgica Señores Ojo a este tiro De Freddy Guarín Le va a pegar Freddy Vamos mi Freddy El número 13 Para el equipo de Colombia Le pega fuerte También la pelota Freddy Guarín Se le va acercando Mejía Viene Freddy Prefiero tocar Para Santiago Levanta la barota Santiago Levanta la barota Santiago Levanta el barón Viene templadito Verralabel Lo va con Rota Para tocar Abraza el izquierdo Alejandro Abraza para Pablo Armeiro Le va acá Paulito Armeiro A ver Miñía Le va a pegar Miñía A la pelota A Miñía Con el balón Maicon Para la barca Intenta tocar sobre Robinho Pierde la barota Le ganó Ribeiro Saliendo Ribeiro El número 18 Sale Ribeiro Atento para la barca Está Carlos Sánchez Tocó por el sector derecho Le deja para Elías Está esperando Robinho Sobre la vista de la cancha Se le pide Robinho Tocó por el Ribeiro Atento para la barca Está el cuadro Cristian Zapata A ver Zapata Por la pelota Y esa pata Por el balón Le va a robar El balón Tocó a Cortiño Lo dejaron para Robinho Robinho con la pelota Mete primero para la barca Recupera la pelota Carlos Sánchez De cual barona Está para Carlos Maca De bordo externo Para Radamel Vamos Mifalca Cobriendo por el sector derecho La pelota Dejando para Santi Santi Orias Con la pelota Traviesando Revitado para la cancha Tocando para Carlos Maca Hay poco asombre Del equipo de Colombia Por eso Pefere De un centro largo Que va tan largo Sobre el segundo palo Y la pelota Corre Radamel A luchar por ese balón Se le desborda Sobre el lateral Y quedó en el piso David Luis Siempre son malos Defensores de Brasil De los atacantes de Colombia Y sí Porque Colombia Tiene que retroceder Ahora queda con tres volantes En el medio Hay que recordar Que le falta uno Entonces Es normal que tenga Superioridad numérica Brasil En la zona de definición Pero no se puede negar Que con la llegada De Falcao Al terreno de juego Parece surgir Un reducido Como que Hay otra intención Claro Porque pone dos delanteros Fíjese que esta intención Más allá de que la pelota Se fue larga Era poner rápidamente La pelota Adentro del año Y se prepara Marquinhos Ese jugador Del Paris Saint Germain De Francia Para ingresar Al terreno de juego Parece que el problema David Luis es de rodilla Es uno de los más jóvenes jugadores Este que se prepara Del Paris Saint Germain Marquinhos Tienen 20 años ¿Cierto? Sí 20 años apenas Es el jugador más joven De esta convocatoria Que ha hecho Dunga Va a haber lateral Cuando todavía Está detenido el partido Para que sea atendido David Luis El jugador También del Paris Saint Germain Picó Y se resintió Sí, sí Pero es de una jugada anterior Porque se toma El ligamento lateral interno De la rodilla derecha Se resiste a Salino Ahora sí Van por el sector más corto Del terreno de juego Para que entre Marquinhos Especiales Caracol Presenta la vida Del esmeraldero Más poderoso de Colombia El zar de las esmeraldas Víctor Carranza Este domingo Después de séptimo día Vamos a ver Si levantan el tablero Ahora sí Se va del partido David Luis Ha ingresado Marquinhos A reponerse a favor Del equipo de Brasil Lo va a hacer Maicon Y no modificó Dunga su estructura A pesar de estar En superada numérica Siempre dejó Los cuatro hombres En el fondo Carlos Sánchez De quitar la barata Coutinho Barón sobre lateral Y se repone A favor del conjunto De Brasil Señoras y señores Ahí está el tablerito Anunciando ya la variante Dunga preocupado De todas maneras La gana Maicon Parada atrás para Coutinho Retiene Coutinho Sobre la mitad de la cancha Tocando un poco más atrás De canto para Elías Elías se abre Para el sector izquierdo Toca la barata para El jugador que acaba de ingresar Marquinhos con la barata Va abriendo para el sector izquierdo Felipe Luis con el barón De canto para Neymar Otra vez para Felipe Luis Cerrándolo para Sanimar Muy cerca de él Está Santiago Aria La barata lo toca corto De atrás recupera La barata Marquinhos Lo tira Marquinhos Para tocar el barón Por el sector derecho Elías que tiene ahora Elías saliendo Atraviesa la mitad de la cancha Toca para Maicon El barón lo tiene El conjunto de Brasil Espera en la marca El equipo de Colombia Con cuatro hombres En la parte de atrás Cuatro en la mitad Cuatro atrás El cuatro cuatro Clarito se ve Mejías que va sobre La marca de Ribeiro La barata la tiene Neymar Atento para la marca Dos hombres Mejías el primero Que sale para marcar Le toca atrás La barata para Coutinho Abriendo para Maicon La tiene Maicon El barón atrás de nuevo Sobre el cuadro Elías Se le va cruzando Robinho Perú está que pasa De largo Atento Mejías Para la marca Salva atrás el Fernandinho Estocando la barata Para el sector izquierdo Fernandinho Para Felipe Felipe Luis con la barata Ganando Ribeiro Alcanza a tocar Con quito a Berizante Desde atrás Arraste piso Mejías Recupera a Ferrandinho Le queda atrás para Ribeiro Ribeiro vuelve a tocar El barón para Neymar Lo empujan desde atrás Saliendo en la marcarona De la ventaca Tocando el barón atrás La tele que dejó Atrás para Coutinho Coutinho tocando para Neymar Más abierto a Felipe Luis Que lo veo correr Para ese costado Le tocó para Robinho Robinho con la barata Toca corto para Coutinho De nuevo toca la barata El equipo de Brasil No logra llegar Porque está bien marcado Por el equipo de Colombia La tiene por atrás Coutinho Coutinho intenta levantar Ganando el barato Otra vez Ribeiro Lo tiene Ribeiro Con el barato número 18 Tocando para Maicon Va a levantar el barato Maicon Cerda cerca Robinho Toca el barato Otra vez para Ribeiro Un hombre que sale Para la barca Gana el ataque Quizás zapata y mano No como va a picar Esa mano si es intencional Reclama Peckerman Para nada Javier Si es intencional No Javier La pelota buscó la mano Acaba de salir La última recomendación De la confederación Se la cobra Roberto Ribeiro Además fue de rebote No claro Acaba de salir Acaba de salir La última recomendación Antes de empezar La liga española Que ha hecho La UEFA Las manos A menor distancia Menor intencionalidad Y manos de rebote De aquí en adelante No se pitan No se pitan Se acaba de confirmar La asistencia 73.429 espectadores Rompieron el récord Que lo tenía un partido Brasil frente a Honduras De 71.000 Es decir que Nuevo récord El partido Colombia-Brasil En cuanto a asistencia de público Y hay 70.000 colombianos aquí Le va a pegar Ribeiro También está Neymar Cinco hombres Se la paga La vida Neymar Para levantar Saliendo atrás ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Brasil Neymar ¡A ese rincón imposible Para la vida ¡Gol! 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 ¡Colombia ¡Javier Hernández Le pone Gustavo Alparo En el gol caracol! Me duele que venga de una mano Que no fue intencional Pero es para aplaudir La capacidad que tiene Neymar Esa precisión Para buscar las partes más lejanas Para el arquero Los ángulos Es un golazo Por donde se mire Son dos cosas diferentes Exactamente Una cosa es la sanción Que no fue Una mano Que no fue Y otra es La capacidad que tiene este hombre Para acariciar la pelota De esa manera Es ponerla Rosando el palo izquierdo En el ángulo superior Nada que hacer para Ospina Uno a cero para Brasil Tal y como estaba el partido Solo una jugada de pelota quieta Y castigada por un genio Como Neymar Podría representar La diferencia para Brasil Si porque no hacía Prevalecer Brasil Su superioridad numérica Lo controlaba bien Colombia Y aquí encontró En un fallo Del árbitro Que no fue La posibilidad De que Neymar Con su talento Lo ponga arriba de Brasil Se viene Adrián Ramos Si se acuerda Que con una Que no fue tan bien En el mundial Nos hicieron el segundo Una supuesta malta De James Rodri Que no existió Que no existió Y con este resultado Temporalmente Está cayendo el invito De José Néstor Pekerman En partidos avistosos Va a cobrarse una falta A favor del equipo de Colombia Tenemos 39 minutos Restan 6 muchachos Vamos Vamos Los partidos terminan Cuando termina Va cobrando Va levantando de atrás El jugador Freddy Guarín Mete la cabeza Para la barca un hombre Va quedando la barca Por el sector derecho Para el jugador Mejía Gana sin embargo Santiago de Santiago Otra vez para Freddy Guarín con la barca Para levantarle Freddy Guarín Verón abierto Ahora el sector izquierdo Ancha la pelota No le va a alcanzar A Cristian Zapata La pelota se deportó El repugnio A favor del conjunto De Brasil Señoras y señores 39 tenemos De la segunda parte Pierde Colombia Uno por cero Con Brasil Llegó el nuevo yogur de alquería Con el irresistible sabor De la leche alquería Deliciosa fruta Y novedosos empaques Nuevo yogur de alquería Más que rico Irresistible Malquería Fuera de lugar 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 Oh, oh Neymar Hoy Neymar Se contraturó el gemel Está mirando al banco Está mirando al banco Neymar Creo que Se va a tener que ir del juego La pelota la tiene Santiago Arias Se confirma la modificación En el equipo colombiano Dejó el terreno de juego Carlos Alberto Sánchez Y le dio ingreso A Adrián Ramos Justo Adrián Viene para la marca La pelota la tiene Maicon Tocó por el sector izquierdo Le decuelva Otra vez De atrás para el jugador Marquinhos Filipe Luis Con la pelota Vistaba a cancha Para Fernandinho Para Fernandinho Por ella Toca para Elías Pasa abierto Para el sector izquierdo Filipe Luis Sigue corriendo Neymar Atento para la marca Sobre Neymar Está Cristian Zapata La pelota la tiene Filipe Luis Abrió para Coutinho De Coutinho Para el sector izquierdo Número 21 Su espalda Toca corto Vistaba a cancha Al cancha para Robinho Toca un gobernante Para Neymar Un poco más atrás La pelota para Fernandinho Al recibir de atrás La pelota al jugador Número 18 Veré Ribeiro Por el varón Abre para Maicon De nuevo Las pelotas las tiene El conjunto de Brasil Relatamos Señoras y señores Sobre los 40 minutos De la segunda parte La pelota la tiene Otra vez Robinho La para Robinho Para tocar el balón De Canto La pelota sobre La lista para Ribeiro Para Ribeiro Que no encuentra Quien de borde externo Salva atrás primero David Ospina Con pierna derecha Para rechazar La pelota la baja Adrián Ramos Se le desbordó La pelota sobre el lateral Y se responía A favor del equipo de Brasil Lo va a hacer Maicon Segura Seguramente Maicon Lo va a hacer Es una reposición Que está cerca A la portería Del equipo de Colombia Maicon Robinho No tiene Robinho Otra vez para Maicon Quedó en fuera de lugar Sobre el sector derecho Donde se encuentra Elías Este es el gol Caracol Suzuki Way of Life La moto sigue prendida Tocayo Balón por el sector izquierdo Felipe Luis Saliendo sobre Arbita de la cancha La va recuperando Ribeiro Abre por el sector izquierdo Salva atrás Salió para la marca Adrián Ramos La barota le queda Otra vez para Maicon Maicon toca La barota corta Dejando a Barbillas Elías tiene que tocar Para Robinho Más abierto Para esa izquierda Espera Neymar Robinho tiene que levantar La barota para Felipe Luis Atento para la barca Hasta Freddy Guarín Otra vez el balón Para Neymar La tiene Neymar Cocó la barota Sobre la vista Corriéndose Hasta Riveiro De Riveiro De Riveiro Engancha el primero De Neymar Engancha el primero De Riveiro Le queda la barota Para Robinho Va a levantar De pierna Surte le pega Robinho Primero la pierna De la derecha De Freddy Guarín Que venía regresando La barota se va desbordando Sobre la última raya Y se va a recobrar Desde el tiro de esquina Se va a reponer Desde el tiro de esquina A favor del equipo De Brasil Aparecía Santiarias Aparecía también Freddy Guarín Pero ese balón Se alcanzaba a desbordar Y el partido Tuvo un quiebre Con la expulsión De cuadrado Le quitó a Colombia La capacidad de atacar En un partido Que era parejo Y donde prevalecían Individualmente Los jugadores Ganando a Coutinho Robinho Atrás Felipe Luis Felipe Luis Con la pelota Otra vez atrás Para Coutinho Riveiro Coutinho De nuevo para Felipe Luis En la marca El equipo de Colombia Serva atracanando La pelota Santiaria A ver Santi Abre por la derecha Dejando atrás Para Freddy Guarín Se le alcanza La pelota a Freddy Guarín El balón se repone A favor del conjunto De Brasil Tenemos ya 42 minutos Restan 3 Para que termine el compromiso 42 minutos Tenemos de la segunda parte Señoras y señores Aquí está Colombia todavía Este es el equipo Del campeonato del mundo Todo lo que pasa Cuando se juega Con un equipo Como Brasil Saliendo Robinho Robinho que aguanta La pelota Tocó cortico Se equivoca Gana Freddy Guarín Tiene que tocar largo Se equivoca Freddy Guarín Ganó Fernandinho Tocó corto Atento para la marca Está un hombre Adrián Vamos a ver Para la marca Viene el rebate Primero de Neymar Se va de largo Sobre la última raya Y repone El equipo de Colombia Con David Ospina La arquera nacional Se va a cobrar De 5 con 50 Se va a levantar La pelota Señoras y señores Atento está David Ospina Sobre la mitad Esperan varios hombres Del equipo de Brasil Está Alexander Mejía Abierto Adriancho Ramos Viene Adriancho Mete el pecho La pelota Adriancho Ramos Atento Carlos Baca Se mete Revitado de la cancha Abriendo para el sector izquierdo Toca la verdad Está para Freddy Guarín Va Freddy Vamos muchachos Vamos Freddy Arrada Arrada Miren Falca Miren Falca Santiago para levantar La pelota Miren Falcao Falcao para levantar Miren de cabeza Por encima de Radabel Por encima de Radabel Cuanto Colombia Se decide Señoras y señores Hay tiro de esquina Para Colombia Y la posibilidad Del empate Sigue por parte De los nuestros tocayos Michael se atravesó En el camino Cuando ya tenía El gatillo montado Radamel Falcao García Qué buen contragolpe de Colombia Sí, sí Rompió bien Guarín Por adentro Apertura para afuera Ahí estaba Falcao para definir Se va a pegar Freddy Vamos muchachos Tenemos 44 Va a pegar la pelota Freddy Se están esperando Todos los hombres Vieron atrás Un hombre para la marca Sabiendo primero David Luis Le queda la pelota atrás Para la marca La Felipe Luis Que venía para la marca Le queda para Ribeiro Regresemos dos minutos De reposición Tendremos en ese compromiso Sabiendo Ribeiro Atraviesa la mitad De la cancha Coutinho Coutinho, Ribeiro Que está esperando Sobre la mitad de terreno Coutinho tiene que devolverse Aguanta Coutinho Tocó el barranata Para Elías Elías tendremos 45 más 12 En los segundos 45 minutos 90 Baitó Más 12 en el juego Miranda Otra vez Maicon De nuevo Miranda Abriendo Miranda Para el sector izquierdo Debeco para Felipe Luis Felipe Luis con la pelota Toca corto De nuevo Neymar Felipe Luis No quieren ir más riendo Los brasileños No Toca porque saben Controla la pelota Exactamente Saben que en cualquier momento Un estirón de Colombia Le puede representar Los riesgos De la anterior llegada Aguanta Para la marca Alexander Mejía El balón Tiene Miranda Abre por derecha Fuera de lugar Fuera de lugar Sí señor Le levanta la banderona La auxiliar de Occidente Diciendo que hay fuera de lugar De Ribeiro Tendremos dos de reposición Vamos Miñía Que se voltea Adrián Ramos Para que reciba esa pelota A ver Es el único que tiene posibilidad De recibir Miñía Va a levantar el balón Prefirió tocar en corto Atrás para Christian Zapata Marcadito todo el mundo Se liquida este partido Con un golazo De tiro libre De Neymar Y con una noche Para olvidar Del árbitro del partido Adrián Ramos Por la brota Medio Adriancho Para la brota Adriancho Ramos lo empujaron Un poquitín Adrián Ramos Pero ganó el balón Va a levantar la brota Toca corto Dejando atrás para Falcao Y va a tocar Para Adriancho Ramos La brota se de bordo Sobre la lateral Vamos Adriancho Hay que reponer de una vez Vamos Adriancho Viene atrás Viñía para hacerlo Se lo dejaron a Pablo Armero Espera Radamel Que va a buscar el punto penal Albaca está sobre el primer palo Para arriba También el jugador Freddy Guarín Le pueden tocar la brota Atrás Le dejaron Le ponen atrás Para Cristian Zapata Toca sobre la mitad De la cancha Y llegando para Alexander Abra mijo Que está Santiago Enganchado atrás Alexander Bejía Abre por el sexto derecho Un tanto largo La brota para Santiago Arria Le recupera Santi Va a levantar Espera Radamel Va a levantar la brota Santiago Arria Le pega en el cuerpo Un hombre Saliendo La brota se desbordó Sobre la lateral De nuevo El venía pegando Esa brota Coutinho Repone el equipo de Colombia Último segundo De este compromiso Señoras y señores Aguanta ahí está Freddy Para esperar el balón Terminó resignado Brasil Con el 1-0 No quiso asumir más riesgos No, no Ya había hecho el negocio Tira la arriba David Ospina La tira arriba David Ospina Y el árbitro Señoras y señores Ha dicho que este compromiso Terminó